Chavales que dicen que hacen, como estamos gente, bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie del Spartans Comenzamos oficialmente ya con la partida, ya sabéis, directos de dos horas Y bueno, voy a dejar todo, por así decirlo, a hacer en los directos O sea, son dos horas, va a ser full raw, en Youtube no va a haber nada de edición Y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer aquí, de hecho en la cuenta de atrás probablemente maquee algo Pero bueno, os lo comenté aquí nada más empezar, como lo que he hecho ahora, básicamente un poco ojear bien Pues el once que nos ponían de base el juego cuando he, digamos, seleccionado selección rápida, ¿vale? He revisado el delantera y he revisado centro del campo Y he hecho un pequeño cambio en la banda izquierda con Denholm, ¿vale? Porque de entrada teníamos ahí colocado a Dishington, que en realidad es diestro Y pierna buena con la pierna izquierda, bueno, bastante fuerte, pero... Y no disfruta de los grandes partidos, sin embargo Denholm no disfruta de los grandes partidos Es inconsistente, pero al menos es zurdo, tío Yo que sé, o sea, es un matado también, pero bueno Y estaría que este chaval también, que también es zurdo, 22 años Propenso a lesionarse, pero por lo menos es consistente y de momento no sale el que no disfrute de los grandes partidos Igual debería poner a Sam, ¿no? Sam mi hombre Newman, ¿no? Por Denholm Aunque tenga peor nivel, aparentemente, a nivel de estrellas, que ya sabéis que me da igual Luego en el centro del campo teníamos por aquí a Denholm No, Denholm no era, con el pesadilla del Denholm de este ¿De quién era, tío? Jones Jones, ahí está, mi hombre el Risas Jones, que no hay frutas grandes partidos, inconsistente Y bueno, aquí es que no se puede rascar nada, o sea, lamentable, ¿no? Y en su lugar he puesto a Coatz Que yo creo que es el canterano estrella del equipo, ¿eh? O sea, de chiquitito, de sin datos Pero bueno, de entrada, toda la vida aquí en el Spartans Tiene 18 añitos Eh, los cumplió hace poco, creo, ¿no? Cuando los cumplió este hombre Que no encuentro nunca lo del tema de la fecha de nacimiento, tío Ah, vale, aquí, joder, encima está, loco Pues no, aún tiene que cumplir los 19 todavía, ¿no? Vale, pues, bueno, está bien, ¿no? Es consistente, equilibrado Tiene buena determinación, sacrificio De entradas no va mal Entonces yo creo que para interior puede estar bien, tío No sé, pone una estrella y media Pero ya os digo que me da igual Creo que tiene valores decentes Decentes La verdad Es muy fuerte con la pierna derecha Así que la idea es ponerle por aquí Porque con la pierna izquierda está un poco en la mierda Y este, pues bueno, es diestro también Pero es un poquito mejor por la pierna izquierda, ¿no? Y luego la zona defensiva no lo he revisado En la delantera lo mantengo igual Los dos que están son los buenos Y luego en zona defensiva tenemos al Wout Kevin Wout Que... Ese era de los que mejor venían del equipo Y es horrible En defensa tenemos un problemón, tío Guau, chaval Esto es una mierda, tío Son malísimos, tío Pero es que lo peor de todo no es eso Es que vamos, con defensa de tres Y solo tenemos un defensa suplente Sí Y es Jordan Tapping Que tapar poco La verdad Lamentable, ¿no? Este hombre Como defensa central defensa Si no sabe ni correr, amigo Horrible, pero bueno La vida, ¿no? Muy buenas por ahí, por cierto A Chinky A Moreira Bienvenido por ahí a Shields ¿Qué pasa, Jao? Muy buenas, Cpero ¿Qué pasa, Puertas? ¿Cómo estamos, Coque? Bienvenido, Cpero ¿Esto qué es las tres? Pues el horario que teníamos antes, ¿no? De tres a cinco Dos horitas, chicos ¿Cuántas ligas de Escocia activaste? Todas las ligas Estamos la más baja, Jao Que son cuatro Con el parche oficial Yo no meto parches De ligas de estas De la fanbase No me tira A mí a hacer eso ¿Qué pasa, Lidón? Muy buenas Bienvenidos todos, señores Bueno, lo dicho La parte buena es que Con lo del tema del parche Este de realismo Tenemos más dinero Por tanto, probablemente Vamos a fichar Sí o sí Defensa central Y luego en el resto del campo Ya veremos, ¿no? He puesto Bueno, me han tenido vendiéndose a Swan Que es horrible Swan O sea, hasta la risa la tiene fea, ¿eh? La sonrisa, quiero decir O sea, disfruta en rojo No disfruta en rojo De los grandes partidos Este se haga el campo En un partido importante Y se caga vivo, literal, ¿eh? Pero literal O sea, huele mal, ¿eh? Al lado de Harvest Swan Habría que ponerle la banda Y muy arriba, él solo Para que no, ¿sabes? No apuestara demasiado, ¿no? Vale, y luego He mantenido para ceder a Hart Porque tenemos a Hart Daniel Hart Y a Adam Mick Vamos a los dos por aquí Y bueno, pues me quedo con el más viejo Y Hart, pues a ver si sale excesión No lo manda al sub-18 Porque, bueno Aquí hay una nube, ¿no? Una nube oscura Que no os deja ver nada O es que igual no hay nada, ¿no? Qué sé yo Bueno, y ya está, ¿no? Tapping está seguido de cerca Pues a ver si el Bonnie Ring Rose Le ficha, ¿no? A ver qué tal lo del parche este En cuanto al tema de fichajes y demás A ver si suerte Y los equipos humildes También mueven más ficha Estaría decente Así que a ver qué tal Es original Es como empieza el juego Veo más chungo O sea, como toda la vida, digamos, ¿no? Veo más chungo esto Que una de sexta inglesa La realidad es que El nivel es igual o peor Que el de sexta inglesa El nivel de los jugadores Me refiero Es evidente, ¿no? Luego una vez que llegas a primera El nivel de primera de Escocia Puede ser de segunda De Inglaterra Y según qué equipo Puede ser hasta mejor, ¿no? De los de segunda Que ya veis Ya veis cuando estuvimos En la época del Plymouth Que la segunda división Siempre era de las grandes ligas De las cinco grandes ligas Bueno, de las cinco ligas Que más dejaban a nivel De pasta en fichajes De largo, tío Y luego estaba la Premier, ¿no? O sea que al final Pues bueno Digamos que es un camino divertido No se ve tan En cuanto a ascensos Muy lejos Pero también hay, como digo Mucho recorrido Por así decirlo, ¿no? Esto es mucho más fácil Que subir en Inglaterra Al menos para mí Me fue muchísimo más fácil Y rápido Dice por ahí Harmon Bueno, yo creo que eso es cuestionable Que tú a lo mejor En esa partida tuvieras Te fuera bien Yo creo que para poder decir Algo con seguridad Tendrías que haber jugado Un mínimo de 20 partidas Y 20 en el otro lado Para poder decir Oye, pues sí Es más fácil No Yo creo que depende También depende del equipo Al que jugaras ¿Sabes? Es muy fácil decir algo Pero yo creo que Lo difícil verdaderamente Es decir algo Pero con objetividad Verdaderamente Entonces Yo creo que ¿Sabes? Yo creo que Es complicada también Todas tienen su dificultad De todos modos Tampoco estamos aquí Por cuál sea la más difícil O más fácil Ya sabéis que a mí Es algo que me da igual Yo también llevo Vez jugando mucho tiempo A Fútbol Manner y tal Y a mí lo del tema De la dificultad Me es un poco indiferente O sea, realmente No es la razón Por la cual estamos aquí En Escocia La realidad es que Estamos aquí Porque me apetece Pillar ligas secundarias Y tal, ¿no? Pero yo ya os digo Yo no creo que sea Tan complicado Inglaterra En relación a lo difícil Que puede ser también Escocia Yo creo que están ahí Yo creo que están ahí Depende del equipo también Y depende un poco De Pues eso De También evidentemente De tu capacidad Juegando y demás Pero es que como digo Al final todo es muy relativo Por eso yo nunca entro En temas de dificultades Porque Lo mismo Que no es el caso Pero a lo mejor Tú fichas Manualmente Y ya eso Facilita mucho el juego Respecto a una persona Que a lo mejor Fiche Con el sistema de ojeo Que yo llevo Por ejemplo O otra persona Que a lo mejor juegue Con la skin esta De que no se te ve los atributos Al final Ya os digo Entrar en dificultad A mí me parece un poco Nah Sabes Yo no lo valoraría Por difícil Yo digo Que es un reto diferente Y ya está Y ahí estamos Bueno Lo dicho Hay que fichar defensas Pero claro Hablando de lo del tema Del ojeo No tenemos de momento Nada Porque el equipo de captación Es totalmente nuevo Y por ende hay que esperar A que empiecen a trabajar Y vayan trayendo Cositas Hasta poder realmente Rascar algo Lo que sí que voy a hacer A los jugadores Que ya conozco Y sé por así decirlo Que van a estar En el plantel titular Vamos a ir colocándole Por así decirlo Roles Vale Lo voy a hacer por aquí Que es más sencillito A ver Vamos a ir poniendo por aquí Portero defensa Portero defensa Vamos a ir colocándoselo a todos Y ya nos vamos quitando Esto de en medio Para que vayan trabajando Un poco Lo del tema este De la familiaridad Y demás En defensa Es que esto es el problema Yo creo que en defensa No voy a poner ni roles todavía Es que no tengo centrales laterales Creo que me voy a fichar Dos centrales laterales Y estos tres Igualmente se quedarán A lo mejor Para rotar Junto a los laterales Pues no tenemos centrales laterales Creo que voy a hacer eso Voy a ponerles a todos Como centrales cubrir De hecho creo que lo que voy a hacer Es que el central No la pierda El de en medio Y va a ser Central Práctico cubrir Lo malo es que Este entre Entra duro No me deja suavizar Quiero decir Nada Se va a quedar en central Cubrir Y ya está Y le pondré directamente Que tome menos riesgos Que suavice Y se acabó Y que mantenga la posición Se quede muy centrado Que por cierto En tema de roles No he tocado nada Voy a ponerme con ello Suavizamos Ya sabéis como lo hago yo Que yo suavizo Y soy agresivo por aquí Vale Extremo Suavizamos también Y disparármelo a menudo Que creo que es algo Que no le he marcado al otro A los delanteros Me gusta dejarles ahí Un poquito A su rollo Que hagan lo que Les apetezca Un poquito y tal De hecho el hombre El hombro objetivo En realidad Si que le pondría Que disparar menos a menudo Para que forzara A jugar con el otro Suavizamos El delantero avanzado Tiende a quedarse por dentro Y lo mismo voy a hacer Con el hombro objetivo Que se mueva entre líneas Que no se abra Y el pivote Lo mismo Ya está colocado Vale En zona defensiva Tenemos suavizar aquí Que dispare menos a menudo También Y yo creo que al final Eso es sobre todo Para jugar salón parado Y tal Vale Ya estaría esta parte Esto está hecho Me tengo que ir Como digo Al tema de fichajes Pero hay que esperar Así que voy a darle caña A lo de las posiciones Voy a poner cubrir a todos La central cubrir Y como digo Vamos a intentar buscar laterales Porque es que no tenemos Centrales laterales O sea No hay directamente Este tío era El Alan Brown A ver Alan Brown era del Plantel suplente 37 años Tenía Ah este era el que se retiraba Me parece Es horroroso tío Le iba a poner Como pivote Organizador de corte defensivo Y ahí se va a quedar Luego Harvey Swan Este es lateral Y este no va a jugar Este es el que estamos vendiendo Si perfecto Ese no lo voy a poner Ni roll Porque no va a jugar Ni un partido James Cregan Este es el mejor Pivote de corte defensivo Sam Coach Es el que es Interior mixto De apoyo Jovencillo El Jones Es el que hemos puesto Suplente Interior mixto De apoyo Vale Gavin Morrison Tiene control Pase decente Vamos a ponerle también Como pivote Organizador defensivo Watson Le coloco también De interior mixto De apoyo Rhys Es titular también Le metemos como interior mixto De apoyo Danny Este es el extremo Que ha dado unas cuantas vueltas Extremo de ataque Dishington Banda derecha Extremo de ataque Vale El Wangi este Le ponemos por la derecha también Extremo de ataque Pero abajo ¿La he liado con alguno de los otros? No He puesto bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Este de aquí Sam Banda izquierda Extremo de ataque Bradley White Este Este era Este lo tuve en el centro Creo Este es banda también Pierna izquierda Bueno Se supone que es banda Un poco mal Malillo también No creo que Espero que no juegue Kemi Russell Tiene remate 10 Bueno Se puede salvar por ahí Le podemos poner delantero avanzado suplente Sam Brown Era el hombre objetivo suplente Lo bueno es que tenemos Casi para todos los roles Recambios Eso está bien Y Bly Henderson Bueno ¿Dónde está el Russell? Claro El Russell es el titular Realmente no tenemos un delantero avanzado suplente Igual buscamos hasta un titular incluso Pero bueno Y objetivo de apoyo Vale Esta parte ya está Pues lo que nos queda es ir avanzando No sé si tenía por ahí algo más que tuviera pendiente Apunté yo ayer Entrenamientos individuales Revisar el once Y responsabilidades de empleados También hay que tocar Perfecto Porque eso ya no me acordaba Si me va a pasar Pues voy a ir a darle caña a ello Y nos ponemos a tope ¿No? Vale Me encargo el directo deportivo Jefe de desarrollo Miembros médicos también Vale Esto lo delego Que me es más cómodo Que se encarguen ellos Secretario técnico No le doy uso De hecho Prefiero encargarme yo Y así No ficho a nadie Porque es un poco useless Bueno Un poco sin el poco Lleva la selección del sub 18 Lleva la selección de equipo El sub 18 Esto no habría que delegarlo Tío Pero ¿Qué pasa? Que no hay A mí el sub 18 Me da igual Esto en teoría Debería delegarlo ¿No? Digo yo ¿Qué pasa? Ánimo Buenas Para el parche De la economía Y sueldos Hay que empezar Partida nueva Sí ¿Qué pasa? Jordi Muy buenas ¿Qué diferencia hay Entre el central práctico Y el normal? Sobre todo lo de suavizar Que tienden a ser más sencillos De por sí A la hora de gestionar el balón Hacen pases sencillos Bastante tenemos Si la defensa no mete gol En propia ¿No? ¿Qué nivel tiene equipo Para la liga? ¿Cuál es la previsión de la prensa? Vamos a esperar A que digamos Cerremos el mercado En cuanto a incorporaciones Y eso Y luego lo revisamos Como hago siempre Cuando arranque a la liga Pero Acabamos de ascender O sea que Imagínate Vale No sé qué hacer Con lo del Seleccionador este De tal Voy a organizarme El resto Y ahora dejo eso Para el final Bueno Espérate No sé si asignar Yo creo que lo voy a A delegar también Lo de los G Aunque yo meta por ahí Algunos focos O sea igual Creo que sí Es más sencillo Yo meteré algún que otro foco Por ahí de vez en cuando Y ya con eso Vamos filtrando Al final El que te vaya bien A nivel de ojeo No es tanto por Cómo tengas los focos Sino por la experiencia Que tengas jugando a Fútbol Manager Que sepas realmente Traerte lo que merece la pena Y que digamos Sepas por así decirlo Filtrar la mierda De lo bueno Entonces Yo pondré algún foco Por ahí aparte De lo que ellos pongan Y ya estaría Porque me es más sencillo Más cómodo No tener que estar ahí Con el texto todo el rato Reorganizando ojeadores ¿Sería mejor hacerlo yo todo? Sí Pero Prefiero Meter menos texto Vale Lo de buscar sesiones De desarrollo A los jugadores jóvenes No sé yo si me voy a empezar A buscar sesiones A los del primer equipo Tío Yo creo que esto también Se queda ahí Vale Entrenamientos individuales Del sub-18 Claro es que Al no haber empleado Del sub-18 Me lo están montando A mí Tío Pero supone Que el sub-18 Directamente Es que no está ni jugando ¿No? Bueno Contratamos un Un No No llegamos a contratar Un tío esto De balón parado Vale A ver El sub-18 Tiene partidos Tío Segunda ronda De copa juvenil Bueno Yo en principio Lo voy a dejar así Y ir moviendo un poquito Eso es la marcha Sí, sí Elogio lo voy a llevar yo En el sentido Que voy a meter más mano Pero que no voy a No me voy a calentar Mucho la cabeza Bueno Esto es partido ya directo ¿Eh? Vale Vamos a Vamos a meter ya Por aquí Alineaciones Esto es fase de grupos ¿No? De la De la vía pal Vía pal cap Voy a montar por aquí Planté el suplente En realidad lo voy a montar ya Bueno Aquí no sé cuántos puedo llevar Sé que en la liga son Cinco ¿Aquí cuántos son? Nueve máximo ¿No? Y en la liga igual son nueve También Puede ser A ver Reglas Nueve también Vale, vale, vale Ok Vale Pues vamos a poner los nueve por ahí Vamos a llevarnos el único central Suplente que tenemos Vale, por aquí me llevo a Jones Morrison Dishington Denhall Que era el de la banda izquierda Y Voy a llevar hasta un portero Porque me falta aquí Peña Me puedo llevar a Watson en realidad Porque vamos ahí un poco justos de gente Y el White Este era el que iba por la banda Que era malísimo Sí Y bueno Me llevo al delantero Y un portero Bueno Voy a meter al White Y así rellenamos un poquito Vale, pues vamos al lío Se viene primer partido Esta hay mucha tela de cortar Porque nos han pillado muy pronto Pero bueno Al menos tenemos montado ya el equipo Ya sabéis que tenemos que jugar Obligatoriamente con esta formación Con este entrenador Mentalidad equilibrada Y la presión En menos insistente Obligatoriamente Bueno, mucho menos insistente Obligatoriamente Así que vamos a darle candela Hay que seleccionar Hay que seleccionar dorsal por aquí Suncoach el 13 No, vamos a ponerle el 16 Está guay O el 20 A ver, él tiene 18 Creo que tenía, ¿no? Pero no está ocupado Vamos a ponerle el 23 A lo David Beckham, ¿eh? Vamos para allá A darle duro Y a ver qué tal arranca esto A por ello ¿Qué pasa, Spartans? Muy buenas ¿Cuál es la visión del club? ¿La visión del club? ¿A qué te refieres con lo de la visión del club? No sé No sé qué estás preguntando con eso Muy buenas, Sulito Bienvenido Bienvenido, Flanagan también Vamos al lío A darle caña Ahí está el Cleidi Que yo la verdad que no les conozco A ver qué tal, ¿eh? Vamos a poner por aquí Clave Repeticiones no Metemos un poquito más de brío Esto al máximo Y en principio Todo lo demás Está perfecto Pues empieza ya el partido Con jugada estacada parece, ¿no? Enjuangi en la banda Centro a Russell Tapón a Sula Balón arriba Hemos empezado nosotros, ¿eh? Vale, voy a parar aquí rápido Vamos a poner por aquí Match bars ¿Vale? Vamos a poner por aquí Estadio Vamos a meter aquí Ataque Vuelvo a detenerlo Clasificación Y últimos resultados Ya está todo esto Maravillosamente bien, ¿eh? Empezamos bien, ¿eh? Se nota que somos locales Armstrong para Newton Creo que era Balón al segundo La saga Craig Esférico se pierde Yo creo que también algo divertido Va a ser El hecho de que Probablemente Sea un fútbol de barro Casi en primera división incluso Y eso va a estar también divertido ¿No? Henderson y gol ¡Qué bien, ¿eh? Golito ahí Con la coronilla El primero Chavales del Spartans Eso es, ¿eh? Qué caras tienen todos Los hincharse a pintas Después de los partidos No, hombre Que eso es Eso es obligatorio, ¿eh? Eso aquí tiene que ser obligatorio Henderson Ahí está Cuatis Que la intentaba bajar La saca el portero un poco como puede Alan la despeja Sula el remate Y Gerard Tic Que tiene buen nivel, ¿eh? El portero que tenemos escocés Tiene muy buen nivel para la categoría Pues ya está haciendo de las suyas, ¿eh? Leslie con ella En el 8 de partido Balón al primero Whitey que intentaba ganarla Finalmente el cuero que le va a Leslie Centro al segundo La saca Alan A ver si la gana Russell Buena presión ahí Eso es Bueno, Brandon Bienvenido Bueno, empezamos guay, ¿eh? Me gusta cómo arranca la cosa por ahora 60-40 ahora mismo En cuanto a posesión Dos ocasiones ya que hemos tenido Se nota que, como digo, somos locales Así que, bueno, guay por ahí White con ella Remate directo Parry la saca Saque de esquina Tengo que meterme las Las gestiones estas a balón parado y tal Y bueno, a ver si pronto Nos permitieran fichar A un entrenador de balón parado Para que lleve el tema de las instrucciones De jugadores para lanzadores y demás Pero bueno, por lo menos lo dejaré puesto Con lo de Con lo del tema de los De las jugadas que yo tengo como tal Y bueno, algo es algo, ¿no? Pero bueno, poquito a poco Poquito a poco con eso Nos ponemos líderes por ahora, ¿eh? Poco se habla Pero bueno, cuando nos pillen los otros Que se supone que el Cleidy El Cleidy este es el que está en nuestra liga, creo O sea, es el Junto a nosotros Menos Menos bueno, ¿no? Nosotros somos los peores, es supuestamente Por jerarquía Porque somos los que menos tiempo llevamos En la cuarta Inglesa junto al Cleidy este Y luego está el resto Que son, creo que eran Dos de segunda Y uno de primera división Escocesa O sea, que bueno Con paciencia Y que tomárselo esto, ¿no? Vale, por aquí vamos a decirles Que estoy contento Pero que No bajen el ritmo ahí Vamos a la segunda parte A ver cómo sigue la cosa, ¿no? ¿Tienes pensado hacer algún día Segunda RF? Pues de momento En absoluto, tío De momento Full Full Spartans Ahora mismo Malo sería Pensar en lo próximo O en lo En lo que llegue más adelante Ahora mismo Solo pienso en esta partida Bueno, jugadita para ir Para el Spartan Pero que se va a la mierda A ver si puedo hacer por aquí Algún cambio o algo Teníamos creo que tres O eran cinco en total Eran tres ventanas Y cinco en total, ¿no? Pues ya hay que cambiar gente Tengo al extremo reventado Voy a esperar esta jugada Y hago cambios Armstrong a la izquierda Para Newman Ahí recibe el extremo La aguanta La conecta para Armstrong De nuevo Al remate Al palo Fue buena, ¿eh? Vale, cambios ¿Cómo está la defensa, chaval? Este está en la mierda Vamos a meter al tapping Por este Vale, en banda derecha Dishington Vale En defensa es que ya Ya se acabó la movida No tengo nadie más que meter Vamos a quitar a Russell Nah, Russell no Quizá Es que Creigen Tampoco lo quiere sacar Vale, Armstrong por Jones Sí lo metería Newman por Denholm Y me quedaría un cambio más Que lo voy a dejar ahí Un poco la recámara Por si acaso, ¿no? Están todos los medios muertos Antes de los Los defensas Son los que están más jodidos Yo creo, ¿no? ¿Qué pasa, Castaño? Muy buenas La skin que tú usas en FM ¿De qué página la puedes descargar? Exclamación skin, tío Y es ahí el link Vale, pues en principio guay En principio guay Igual cambio al Henderson Para que entre por ahí Brown Que es el cambio ahí En el hombro objetivo Y ya está No les digo nada más, ¿eh? Aguantamos ahí el chaparrón Y a ver si suerte y lo ganamos Que aún no hay partido, ¿eh? Está con ella Dunachi Dunachi para Carswell White la pone arriba larga Rini la prolonga de cabeza Las manos del portero Bueno, guay, ¿eh? Tranquilillos ahí Ya os digo A ver si empiezan ya a trabajar Los ojeadores Y podemos empezar ahí A buscar A buscar cosillas También le podría preguntar Al director deportivo En realidad, ¿eh? Para ir, digamos Aligerando un poquito Igual lo hago ahora Denholm Ahí la ha jugado por dentro Para Creigen Creigen conecta Ese pase a Brown Brown hacia Jones Jones que penetra Ahora pone un poco de pausa Y la atrasa Hacia Tepin Este con Creigen Acaba jugada Remate al palo, chaval Madre mía Tú cómo ataca ahí El Spartans, ¿eh? Me gusta, tío Me gusta, ¿eh? Dishington ahí La recuperación Ya buscaré, por cierto También las La El 2D De las equipaciones Y el 3D también Si puedo De Escocia Que aún está un poco pendiente Lo haré probablemente El fin de semana Pero bueno Con paciencia Poquito a poco, ¿no? Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy contento por el resultado Primera victoria O sea que, oye Al Turrón, ¿eh? A seguir así, ¿eh? Igualamos con el Air United Me sorprende que el Motherwell no se pusiera primero Igual los equipos fuertes Siempre empiezan un poquito Más confiadetes, ¿no? Vale, en teoría Debería ya poder ir Planificando el entrenamiento ¿No? Supuestamente A ver si me llega ahora Y lo podemos mirar El encargado pregunta Por las medidas Eh... 166 Yo creo que me voy a ir Por el mínimo permitido Esta temporada Al principio, ¿eh? Que va a ser una temporada Muy jodida, ¿eh? Vale, tengo que organizar El tema de entrenamiento Ahora me acabo de dar cuenta Preparadores Editamos Esto hay que organizarlo, ¿no? El entrenador de portero Lo ponemos en los dos Y... Pues bueno Aquí metemos Un poco de todo, ¿no? A ver, la carga es tan suave Entonces igual puedo Este tío En el balón parado No es malo, ¿eh? Bob Malcolm Se va en carga de él Vale Y aquí ya me baja Un poco El asunto, tío Así puede estar bien Así puede estar bien Yo creo Para ir empezando, ¿eh? Eh... Te dándole nueva oportunidad Al FM Consejo para poder tirar De la cantera full Pues... Estar en un equipo muy grande Si no, olvídate Esto no es No es FIFA, tío Y aquí la cantera Es complicada En cualquier equipo Que no sea equipo top Eh... Vale He marcado aquí el entreno Pero... No me lo confirma ¿Por qué? Pues tenemos doble partido Igual con doble partido No tenemos entrenamiento A lo mejor, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir Dándole caña ¿Rechazan el tema De contratar Científico deportivo? Era obvio Vamos a intentar Volvérselo a pedir Pero está claro que no Aumentan preparadores Permitidos Vamos ahí, ¿eh? También fisios Ok, pues genial Genial Vale, pues vamos a ir a ello Nos dan un fisio nuevo Y un preparador nuevo Que va a ser Eh... Pues claramente Un preparador físico Así que vamos a ir a ello Eh... Vamos a ir por eso primero Preparador físico Eh... Preparador físico Global Y... Vamos a ir metiéndole Metiéndole por aquí caña Eh... No creo que haya de 20 Ni de coña, ¿no? Vamos a ir bajando un poco Buas ¿En serio lo mejor es esto, tío? A ver si esto yo he seleccionado Otra cosa que no era Era eso, ¿no? Sí, sí, literal O sea, lo mejor es Siete, de verdad Seis Madre mía, chaval A ver, David Malísima determinación ¿Qué mentalidad tiene? Equilibrado Se parece que es un poquito mejor Tiene buena disciplina Forma seis, chaval Dios de mi vida Es científico deportivo Nada, preparador físico Vamos ahí a uno Uno con tres Vale, y a buscar ahora El... El fisio Y a meter también Ciencia deportiva a este Y vamos a bajar ahí Un huevo Y parte del otro Wow A bajar a cuatro Tres Me salen dos Vale George Wood va a ser El que me quede Esto fuera Le bajo salario Vale, y tenemos ya Esa parte cerrada Fichamos al preparador físico Y organizamos otra vez Lo del tema del entrenamiento Cuando se pueda, tío Gracias, Castaño, hombre Vale, pues a ver Qué se viene En principio por aquí Me vuelven a poner Por aquí el físico Pero yo pongo total ¿Y ahora qué? Se me va Se ve que está Un poquito Bugueso o algo No lo sé Spartans Duro partido Ante el Motherwell Este partido Es muy chungo Aquí nos actualizan El tema de los empleados Este partido Se viene Va a ser complicado Venga, tenemos ya El físico contratado Y aquí vendría El preparador físico Perfecto A ver si llega Antes de ir al Motherwell Y puedo organizar Eso también Vale Ahora vamos a Entrenamiento Preparadores Editamos Vale Y en físico Quito al segundo Ponemos aquí A estos dos Es que el segundo De físico Parece que es bueno ¿No? ¿O qué, tío? A ver Preparador físico Forma 5 Bueno, ahí está ¿No? Vale Y le vamos a meter Él en realidad ¿En qué es bueno? Pues nada La rellena Y ya está De hecho le voy a dejar Aquí un poco Para que no me baje más Con este ¿No? Saca lo mismo En realidad Bueno, pues le puedo dejar En una cosa Y así me aseguro De que saque dos En una cosa Así mejora un poquito Eso Vamos a ponerlo así Que en principio La carga es suave Vamos guay Vale, pues partido Contra el Motherwell Vamos a darle caña ¿No? Ahora lo tengo Un poco tibio Pero Bueno, a ver Puedo poner Puedo poner a Tapping En su lugar Y darle un poquito De rotación ahí Porque si no La segunda parte Va a ser que no Y este partido Complicadete Este partido Es muy muy difícil Pero bueno Vamos a darle duro Y a ver que tal sale eso ¿No? Que dice el Alberto ¿Cómo estamos loco? Muy buenas Hasta la siguiente temporada No es el objetivo No es el objetivo Pero bueno Ya se verá Sin prisa Ya sabéis que La serie esta va a ir Muy tranquilita Así que Sin prisa Y a disfrutar del camino No nos agobiemos Chavales Que es muy pronto todavía Vamos a por ello Partido contra ese Motherwell Que como digo Es el fuerte Además viene de haberse Dejado puntos Probablemente Quiera pagar platos Rotos ahí Contra los Spartans ¿No? Casey en defensa Ahí la pone la banda izquierda Para Mugavi Mugavi con Casey de nuevo Drazowski para Veir Está la banda derecha Con O'Donnell Ahí encara El jugador del Motherwell Centro al segundo palo Va a llegar Miller Ahí controla De nuevo la cuelga Y es Drazowski El que mete El primero para el Motherwell Se veía venir ¿No? Se veía venir Chavales Yo voy a animarle Porque claramente Son muy superiores a nosotros No es un equipo De los más potentes De la primera división De Escocia Pero joder Hay cuatro divisiones De diferencia ¿No? O sea Se tenía que notar ¿No? Tapping para Sonkur Ahí la mueve La defensa Al Spartans Koach Que la juega Hacia Wangui Este con Henderson Te voy a ponerle Por cierto Al Koach El entreno Doble Tío No sé si va a dejar Va a dejarme el juego Ponerlo por aquí ¿Dónde está Koach? Aquí Intensidad Doble Que es el jovencillo Al que le estamos dando Ahí mucho minuto Y parece que tiene Buen mental A lo mejor Para crecer un poquito A ver qué tal ¿No? Spital Que la pone a la izquierda Para Miller Ahí recorta el delantero Juega hacia Spital De nuevo Y el segundo Muy duro este partido Muy muy duro Pero bueno Se veía venir Spital El que pone El 2 a 0 Ahí está Henderson De nuevo Cuando para Russell Newman Que recibe Se la tira larga Y empieza a correr ahí El zurdo del Spartans Juega por dentro Pero Drakowski cierra Aquí la clave es Como digo Ver qué tal Contra los rivales Digamos directos ¿No? Contra ese Clyde Y luego en la liga Como tal A ver cómo nos va Y tal Pero ahora mismo aquí Pues es un poco ¿No? Sería increíble El ganarles Pero En el 2-7 Nos han metido 2 Ya pinta difícil En cuanto metan El tercero Meto simulada Y al siguiente Que parece que va a llegar En esta jugada Menos mal que la han sacado Aunque no Nos hagan cambios En el partido Igual Nos quitamos el texto Porque esto Tiene toda la pinta De que va a ser Una ida de olla Pero bueno Había que entrar Probarlo un poquito Tomar sensaciones Oye Igual me equivoco Minuto 11 La tiene ahí El Spartans Iman arriba Corta McKean Balón largo Que vuelve a ganar Watt para el Spartans O'Donnell con McKean De nuevo Ahí está Spital La pone larga Hacia Blair No Bayer Bayer que la aguanta Se viene jugadita Para ellos igual McKean ahí Que la esconde Toca hacia Casey Voy a mirar Lo del tema Del director deportivo Ahora A ver si nos recomienda Algo Que bueno Ahí la presión Arriba de Nguangi Que penetra por la derecha Uno de los mejores Del equipo Sin duda Centro a la olla Remate y gol Vamos Vamos los Spartans Ahí Let's go Eso es 2 a 1 Se vino el primero Chaval Vámonos Ojo eh Los chavales Quieren jugar eh Hemos venido a jugar A dar show Así que a muerte eh Spital Bien Amstram ahí tapando Henderson que la controla Ahí la aguanta El delantero Atrás ahí Nuestro hombro objetivo Coatz El jovencillo Toca hacia Tepin Este con Wout La juega hacia Newman Bien ahí Newman Aguantando Otra vez con Wout Este hacia Kreigen Recibe Tapping Que conecta para Coach Ese pase Que Miller tapona Cuidado que se viene jugada Para el Model Wheel Ahí está Show Que la pone Hacia el punto de penalti Y Bair Que nos mete El 3 a 1 Es difícil eh Que veis el pro ¿Cómo estamos? Muy buenas Dificilito Tío Dificilito Tres tiros Tres goles Y mira que el portero Nuestro Malo no es Para la categoría Claro Pero es que ellos Mucha tela Mugavi Mugavi para Spital Ahí está Mackin Con Bair De nuevo Centro a Show Remate Arriba Vamos a Voy a seguir animando Voy a seguir animando A Saco Y ya estaría A ver si nos dan Por ahí alguna otra Aquí en el Fear Park Está chulo el estadio Está muy chulo Muy chulo Bueno pues Viéndolas venir Vamos a animarles ahí Esto nos coloca Cuartos El Clyde Que no No puntúa Le está ganando El otro equipo Gastarra no había ganado Ningún partido Oye estamos igualados A los otros Que no está nada mal Y aún queda La segunda parte Armstrong La jugaba creo que A Newman Henderson la baja Para Nguaghi Nguaghi con Coates De nuevo Nguaghi Para Armstrong La puede pegar De la frontal Prefiere jugar Para nuestro pivote Kreigen Que bien lo hace Kreigen Remate A las manos del portero Qué pena tío Esto es nuevo Sí Empezamos ayer Es un reto en Escocia Desde lo más abajo A intentar Ganar la primera división De Escocia Russell Allá tiro ahí Al poste Wauklau Vuelve a ganar Kreigen que la tiene Ahí la traza Coates Jugada que acaba Bueno vamos al descanso No está mal Vamos a decirles que Que no me está gustando del todo Es obvio ¿No? Estamos perdiendo ahí por dos Y a ver la segunda parte Que tal Pero en realidad No están jugando tan mal Para como ha empezado el partido Que han sido Cuatro ocasiones ahí Del tirón para ellos Dos goles ahí Las dos primeras jugadas Digo bueno Vamos a meter siete aquí Pero estamos aguantando El chaparrón Miller Ahí la jugaba atrás McGinn con ella Encara Recorta Uf Kreigen Se la jugó al límite Pero bueno Se nota ahí la veteranía Del Del pivote Y a ver si puedo Hacer cambios tío 6 con 2 De tapping Está fatal Vamos a meter a Alan El que venía un poquito cansado A ver qué tal Y aquí arriba Ya está Cambiaría Henderson igual Estamos en el 51 todavía Nada voy a quitar al defensa Que me da miedo Y ya estaría Ojo Que golazo del Bair este Como no me ibas a gustar Los partidos Tema clave Y eso Eso es gusto Cada uno Sus gustos tío Yo juego así Porque al final No porque yo juegue Así quiere decir Que esto es lo mejor Vale Eso depende de cada uno Si tú quieres digamos Ver más ocasiones Para Porque a lo mejor Necesitas más ocasiones Para poder leer un poco el partido Y tal Pues ponte más Depende de cada uno tío Yo lo hago así Porque al final Lo que primo en mis directos Es que sea más fluido el contenido Pero no tiene por qué ser lo mejor No hagáis siempre lo que yo hago Porque no es La mejor opción Yo intento hacer digamos Algo más En relación a Pues El contenido en general La gente que lo ve Que disfrute de algo así Dinámico y tal Pero no tiene por qué ser La manera de obtener Los mejores resultados Ni mucho menos De hecho no la es Pero como digo siempre Depende de vosotros Bueno voy a hacer ahí Dos cambios No quiero cambiarlos a todos En verdad No voy a hacer que el equipo Se venga muy abajo Que oye A ver si hacemos ahí El segundo Ni que sea Está metiendo una soa brutal Pero estamos ahí Dando el callo Que no se diga Estamos jugando contra el Motherwell Joder Wangui a la olla Ahí Ese remate Lo cortan Saque de esquina Es un poco como te gusta a ti Si ahí te gusta Puedes tener más Pues Pones extendido Como tú vayas viendo Y si no Pues clave Que es lo mínimo Yo lo tengo al mínimo Pero eso Porque me gusta ir más Más directo Vale Voy a quitar por aquí A Newman Que está fatal Metemos a Denholm Y vamos a sacar A Nguagui Igual Es que no quiero Reventarle Y meta Deixington Aunque soy consciente De que perdemos mucho Por ahí Pero Vamos a A rotarle Porque tenemos partido Ahora creo que en tres días Me parece Johnson Coatz Ahí está el jovencillo Escocés Toga hacia Brown Se revuelve el 10 Centro a Russell El remate Y golazo Chaval Anulado igual ¿No? Ay que pena Tío ¿Tal vez ya no sería nivel Primera RC? No lo sé Brandon Larda No sé No sé Sinceramente No sabría decirte Spital La cuelga El primero Ahí la baja McKean Remate de Show Y para adentro No veas Igual Segunda RC Supongo No lo sé Pero no lo sé Nos han dado Nos han papuleado Aprovecho que están Todos los cambios hechos Vamos a darle ya Directamente para adelante Porque la curra Del Mother Will Era la que se esperaba Al final 5-1 Y hasta luego Y ahora tenemos Un amistoso Tío Esto me lo han programado A mí El amistoso este Me lo han metido ahí Dobladillo Para que no me dé cuenta Cancelamos Que al hilo de eso Claro Me tengo que ir ampliado Responsabilidades Partido Y que el cuerpo técnico No me genere Nada Y automáticamente En partidos de estos Pues los que estén Bajos de forma Ahí está No me pongas por ahí partido Hombre Vale Por aquí puedo meter Total Y vamos a meter ahí Un físico Ahora sí me deja meter Entrenamiento Cuando tenemos un partido Por semana Vale Y vamos a ir avanzando A ver que Ah vale Tengo que hablar con el tío deportivo Y mirar a ver si ya ahí Van llegando jugadores A ver ojeo Jugadores Vamos ahí Let's go Vale Centrales De momento no llega nada Vale Me voy a ir al foco Y voy a hacer un foco Vamos a buscar Centrales Vamos a buscar Trapaso Calidad mínimo Tres estrellas Indefinido Vamos a poner por aquí Pues Estado del contrato Terminado Terminado Vale Vamos a ponerle el nombre Por aquí Vamos a poner Necesidades O Urgencia O urgente ¿No? Vale Urgente Y Arreglado Y que empiecen ahí A trabajar Que se centren más En los centrales Que es lo que necesitamos Vale Y ahora yo voy a hablar Con mi colega Juan Luis Y le voy a preguntar De agente libre Si hay por ahí centrales Tres opciones Vale Vamos a Ah Claro Es que no puedo Tengo que esperarme Hasta que llegue A ver No utilizar dorsales Pues ir sin dorsales En esta división Ostras No he visto eso En mi vida Julio O a lo mejor Era para la copa Que se yo Supongo que no Bueno Ya están los dorsales Asignados Full random Y Claro es que Como está el mercado Cerrado Yo no puedo No puedo fichar Libres Hasta que pase El primer mercado O sea Hasta que Termine el mes de agosto Bueno Ponemos un poco de lado Ahí Pero bueno A ver que tal Cuotas para el mejor jugador De la De la segunda De la cuarta división Tenemos aquí A Spartans Y a Creigen Es que son buenos Es que son Buenecillos Esto lo voy a poner Cuando se haya vendido Algún jugador Vale Aquí no puedo poner nada Y por aquí tampoco Vale Más cositas Vale Me habéis dicho Que mirad lo del tema De la previa Ya que el mercado En realidad está cerrado Se puede mirar Nos ponen novenos Era lo que se esperaba Al final acabamos de llegar Y en objetivo Nos han pedido En liga Ser competitivos Eso quiere decir Que bueno Que hagamos lo que se pueda En todas las competiciones Digamos que Son conscientes De lo que hay Que no la liemos parda Hay que intentar Permanecer a toda costa Porque como Descendamos Efe serie Por ahí Voy a poner objetivo alto En la liga Y normal en la copa Vale En teoría Desciende el último aquí No es muy difícil La permanencia Y eso me motiva Vale Por aquí Tenemos partido Del Viapaleste Contra el Airdrindionais O como se llame Tenemos el equipo Full descansado Aparentemente Así que Vamos a por ello Vamos a darle caña Y a ver que tal Este partido Vamos a darle duro Esta gente creo que Habían ganado un partido ¿No? Me suena O sea El Clidi Creo que era el único Que no había ganado Ahora lo veremos Riz Mascape Mascape Es el entrenador Tío El entrenador Va vestido Igual que los Que los Jugadores ¿Cómo es esto? ¿What? Es que es Entrenador Jugador Chaval Ostras Que grande ¿No? Que grande Esto mola Creo que es la primera vez Que veo un entrenador Jugador En el Football Manager Que chulo Tío Que de barro esto Me encanta Bueno pues Jugamos contra un equipo Que también Va igual que nosotros En el sentido de que Ha ganado un partido Y ha perdido otro Así que a ver Que tal Que tal ahora aquí Jugamos en casa Debería de notarse Y tenemos ya la primera Newman para Armstrong Ahí está de nuevo Newman Rasita Intentó buscar un centro Ahí al Al punto de penalti Pero La sacó La defensa Del Eirdrionis Eirdrionis Madre mía Vaya nombre Increíble ¿No? Los moraditos Ahora la gana por arriba Coacha arriba Para Henderson Corta Otra vez El equipo de morado Gallagher ahí Que la La perdía Escuero de Wow A la banda Derecha Que bueno es el Enguangui este Tanto él como el Portero Ojalá renueve La cesión la temporada Que viene Porque son demasiado Buenos Armstrong al palo Tío los tiros Lamentables Madre mía Que es el Bobedilla Gallagher en la derecha Ahí va el 9 Hace una falta Ahí obligatoria Kreigen No había que taparle ahí ¿Cómo va el vicio? Pues de momento no va mal No va mal Hemos estado ahí echando el ojo un poco al equipo Organizando un poquito todo Y bueno Un partido jugado Ganado Contra un equipo de nuestra liga En la copa esta Diapal Cup O como se llame Diapal Cup Y ahora estamos jugando Contra un equipo Que creo que es de tercera De Escocia Y en principio Va guay Así que Perdimos contra el Motherwell Que es de primera Que era lo que se esperaba O sea que de momento Va fina Va fina la cosa No pinta mal Vamos a ver Que tal de aquí Al descanso A ver si metemos un golito Está bastante igual A este partido En ocasiones En XG En todo Yo les voy a criticar Pero oye No está nada mal Porque esta gente está Una división por encima O sea que Ni tan mal Gallagher para Aiken Este con Fordice Aguanta el 6 Y atrasa A Watson Este la juega Para McCabe Watson de nuevo Pelotazo arriba Alan corta McCabe Que la domina Ahí en el centro Del campo Y toca Aiken Ahí está la presión Fuerte Fordice Para Watson Este con Friesel A ver si metemos La pierna Tío ahí Gallagher al tiro Fuera de juego Menos mal Intentar animarles Ahí un poquito Va Uy que jugadita Esta wow con rosca La manda a la barrera Alias copa Pretemporada Hombre a ver Si te corta un poco La pretemporada Pero supongo que Hombre Que ya pretemporada Como tal Tampoco es Yo entiendo Que aquí Los equipos grandes Tendrán que Como objetivo Llegar lejos Nosotros bueno Está guay Está bien Entiendo que Llegará más a foro Que a lo mejor un amistoso Así que oye No está mal Cuando empiece la liga Quisiera ver tus salarios En comparación con el resto Porque una de las cosas Que vi Los que suben a cuarta Inferiores Pagan más que otros Iréis viéndolo Poco a poco iréis viendo Como sabéis Como siempre Iréis viendo un poquito Cómo va Cómo va el asunto Gallagher Calum Gallagher Que nos mete el 0-1 De hecho Si estáis aquí En los directos Pues iréis viéndolo Todo Con la calma Creo que ayer Ya enseñamos los salarios O sea que bueno Ayer ya se veían ahí En la En la vista principal De la plantilla Y los iréis viendo Poquito a poco ¿No? Wangui con ella Hay que Hay que ir con calma Lo del tema del parche Lo iremos viendo A ver qué tal Pero vamos Ya iremos sacando conclusiones Aparentemente ya veo en economía Que va mejor No he vuelto a mirar la economía Hoy Luego la miraremos Pero ya aparentemente a lo mejor Pero hay que darle paciencia a eso Cuando llevemos 2-3 temporadas Se podrá valorar verdaderamente Pero vamos Viendo un poco el nivel Que es parecido al nivel de sexta Ya más o menos yo Habiendo jugado sexta Puedo sacar conclusiones Cuando más o menos llevemos Es un par de temporadas Para más o menos valorar Con seguridad Si el parche pues se nota Para bien ¿No? Que corrige lo que En teoría debe de corregir Porque otra cosa es que A lo mejor el que ha hecho el parche Valore el realismo Por otro lado Que yo no es tanto Lo que necesito Para que me dé sensación de realismo O sea En realidad sí Porque no es real Cómo está montado Para con la economía Si no A ese ritmo Se arruinarían Todos los equipos Y nada más que habría Equipos de primera división Pero bueno Con paciencia Poco a poco Iremos viendo A ver Cómo va el tinglao ¿No? Bueno Cabemos por la mínima Un poco hoy Casi casi Pero bueno Es un equipo más potente Como digo Están en tercera Se ha hecho lo que se ha podido Objetivo Ya sabéis que es Competir Así que Pues al final Se hace un poquito Lo que se puede ¿No? Y tenemos partido ya ¿Eh? Ya de ya La verdadera liga de granjeros ¿Qué pasa Ignasi? Muy buenas hombre ¿Qué dice el tío? Está guay Está guay Y ya Vamos al siguiente Uff Chaval De locos Tío Bueno pues estamos ya Estamos ya para darles Partido fuera de casa Esto va subiendo de a poco Así que Vamos a por ello Al Air United Este es más sencillito De pronunciar Pues venga Confío en ellos Vamos a darle caña Y a ver qué tal va ese partido Está un poco el plantel De Liv Vullen Con Musonda por ahí En defensa No conozco a nadie Tienen por ahí Un ex del Riding Creo Esta gente Creo que también Estaban por tercera O segunda Creo que estaban en segunda Al final creo que es Uno de cada liga Primera, segunda, tercera Cuarta No hay dos de cuarta Y creo que el resto son Pueden salir a lo mejor O dos de primera Y uno de segunda o tercera Algo así Supongo Era un poco random Según el sorteo Pero creo que Son dos de cuarta Y el resto de Entre las otras ligas ¿No? ¡Amstrom al tiro! ¡Toma chaval! Pero vaya golazo De mi hombre Ries ¿No? Increíble loco Ahí está el primero Vamos Fuera de casa Ojo A ver El Erion Atlet Está en En segunda división ¿Eh? Ostras chaval Pues oye Empezamos muy bien ¿Eh? Y un man para Armstrong Ahí recibe Kreigen Kreigen en corto Hacia Koats Ya sabéis El chavalín De la casa Toca hacia Nguangi Nguangi la empala Bueno chaval Esta no me la esperaba ¿Eh? Brian Nguangi Haciendo el 0-2 Let's go Tío No estoy Echando de menos El tener la presión Más arriba ¿Eh? Por como hemos planteado Los roles Y la situación Del resto De indicaciones Generales Por ahora No me pinta mal Digamos por la manera Con la que estoy viendo Jugar a los A los jugadores ¿No? Además En cierta medida Hasta beneficia A los lentos De la defensa Que tenemos Que son horriblemente A nivel físico Son muy malos Y pues Al final Que haya poca presión Pues le hace Estar en su sitio Entiendo ¿No? Bueno pues Esto va de golazos ¿Eh? Murcia ha metido Un tremendo chicharro Recorta ahí El 1-2 Y entonces El Eire Esta gente está También en segunda Vale Entonces han tocado Un primera Dos segundas Y dos cuartas Entiendo que En otros equipos Pues a lo mejor En otros grupos A lo mejor hay Un primera Un segunda Un tercera Y un cuarto O algo así ¿No? Puede ser ¿No? ¿Qué dice el Ricky? ¿Cómo estamos? Dice el tío Soncur para Coatz Ahí está el chavalín Toca hacia Henderson El 9 por dentro Busca a Armstrong Este con Coatz De nuevo La abra La banda izquierda Poco pasado el pase Aunque Newman Consigue mantenerlo En el campo Newman la cuelga La olla Henderson arriba Ahí están Los escoceses Ahí a muerte Muy bien ¿Eh? Por ahora Dos tiritos Dos goles Y con este resultado Nos mantenemos ahí vivos De momento en el grupo Pero bueno Aún queda mucho partido Por delante todavía Y puede incluso No haber un cuarta En el grupo ¿No? Mira Chalmers Igual en ese caso Pues un par de terceras A lo mejor dos segundas Y un primera Seguramente primero Solo habrá uno Por grupo Murphy Ahí está el 15 Cabra a la derecha Para Chalmers Este con McAllister McAllister Para Chalmers De nuevo Atras a McAllister Otra vez Que la cuelga Mackenzie Al remate arriba Voy a pedirles Un poquito más De aquí al final Probablemente se me rayan Pero bueno Yo creo que están Como diciendo Oye jefe Que no sabemos Ni cómo vamos ganando ¿Eh? Kreigen al primer palo Ese centro Lo saca la defensa Del United Palón que se pierde Y va a ganar Koach Ahí está el 23 Joacia Allen Allen con Sonkur Recibe Wout Por dentro Armstrong Filtra increíble Para Newman Musón dale tapa De nuevo otra vez Balón que gana Newman La cuelga la olla Al remate Henderson No puede rematar McInty se lo niega Y es contragolpe Para el United Murphy por dentro Joacia Doach Este con Chalmers Chalmers penetra Remata Y bien ahí Nuestro portero Eso es Salvando No Nunca había jugado En Escocia En FIFA Si creo Pero en Fútbol manager No Centro al segundo Y Garrarilla Pero Mola Es diferente Si yo creo que está guay Yo creo que va a estar muy chulo A mi me parece A mi el ambiente Del fútbol De Pues eso Al final La zona cercana A A Inglaterra Reino Unido en general Y tal Me parece muy chulo Así que yo creo que Va a estar muy guay Va a ser Como la experiencia De Inglaterra Pero Pero un poco más de barro En cierta medida En general Porque el nivel es más bajo Entonces yo creo que va a ser Muy divertido Yo creo que va a estar guay Smith Ahí la cuelga El segundo Bien ahí El portero sale Con facilidad Y atrapa Estamos ya en el 58 Habrá que hacer cambios en breve Ya por ahí un par de nombres Que cambiar De hecho bien mirándolo ya Va a salir Soncourt por tapping Vamos a cambiar también A Newman por Denholm Denholm Sí Porque el Whitey Este era el malo Vale Henderson por Brown Y el resto aguanta bien Soncourt que la pone arriba Para Nguangi Ahí está el cedido La toca hacia Henderson Remate Y para dónde Albinson Ahora tengo que hacer también Lo del tema del balón parado Que no se me olvide También hay que gestionarlo Y es córner ahí Para los visitantes Buen estadio El que maneja aquí El United Bueno pues jugada Que se va a perder De momento no No voy a poner nada Por ahora No voy a tocar nada Un poquito más adelante Igual metemos un poquito Más de calma ¿Qué pasa Gadox? Muy buenas ¿El fútbol jugaste La carrera del Nieto Esa es? Sí Esa es Directamente en primera Con el Aberdeen ¿Cómo va el día? Pues muy bien Gadox Aquí ya metiéndonos En el temario De verdad Con este Spartans Primeros partidos Uf Coach la verdad Que la lió un poco Jugando atrás Amartilla el remate Ay que pena Error un poco de novato Ahí de Coach Es lo que hay Vamos a animarles Ahí a tope Igual al final El defensa Tuvo que hacer ahí falta No se la llevaron bien Y pues un poco ese Pero bueno Esto no ha acabado Brown La jugaba la banda Centro Adenholm Remate arriba No conocía el Spartans Está en primera Estamos en cuarta Ricky El Spartans Ayer lo estuvimos hablando Un poquito Estamos leyendo un poco De su historia y tal Es un equipo que tiene Bastantes títulos Pero que lleva bastante tiempo En divisiones bajas Y este año pasado Justo ha ascendido A cuarta división Claro Estamos en cuarta Escocesa Armstrong la pone arriba Para Nwagi Nwagi que la mata Y la orienta con el pecho Balón a Russell El golazo Vamos Kamey Russell Esto es full barro Es full barro De hecho el nivel del equipo Es peor que el de sexta inglesa Podríamos decir Aunque el camino Creo que va a ser más divertido Espero Vamos ¿Qué dice el Nigi? ¿Cómo estamos? Y el reto de ganarle la liga Al Shilti y al Rangers Aún queda Aún queda para eso Pero sí Ese es el objetivo En algo plazo Hombre Ignasi Enorme Muchas gracias tío Por ese pedazo de prime Esos dos meses Ahí suporteando A la comunidad La gorrillas Muchas gracias tío Por el prime Y ese mes de seguir Ahí suporteando Buenas Cuando acabes la partida Del Liverpool Del canal principal Si, si, si Vamos a seguir con ese formato O sea De hecho justo hoy Me preguntaron Si iba a seguir con FC Iba a hacer alguna serie O algo Joder que pesados tío No paran de meter goles Y la idea es Lo que hacía en FC Lo voy a hacer ahora Pero en Football Manager Entonces cuando termina el lío Liverpool vendremos con otra Que van a ser tres temporadas En el Liverpool Más o menos será Pues unas dos semanitas Y siempre van a ser equipos Probablemente de Champions Equipos en Europa Pero bueno Por ahora Aún nos queda Aún nos queda Vicio ahí Con el Liverpool Ahí está Russell Encarando ahí El once Que bien ahí chaval Ostras Russell Ha dejado sin cintura El tío este Y lo ha metido un golazo Creo que le ha hecho cachita Al Alvinson Ahí en el remate El Russell este Se acaba de coronar Que barbaridad Vale Calma que han dejado seis de añadido Vamos a intentar Matar un poco el partido Vamos a poner un estilo Un poquito más cauto Ya sabéis que yo esto Sí que lo puedo modificar Durante el partido Bueno Pues ahí queda Me refería a lo de la mentalidad Porque lo otro No hay problema Bueno pues ganamos Tremenda victoria Muy buen partido La verdad Contento por el resultado Y pues oye Estamos ahí todavía En la pelea Estamos con un menos tres Pero igual Vamos a puntos al tercero Y al segundo Evidentemente No vamos a pasar de ronda Porque solo pasa el primero Y nos saca ya seis puntos Que era lo normal Que fuera el Motherville Pero bueno Ahí estamos Y ahora viene la primera ronda De la otra copa Chaval Porque esta igual Ya ha acabado A lo mejor Claro Esta ya ha terminado Estamos ya afuera Creo que a nivel competitivo Hemos dado el nivel Supongo ¿no? Ser competitivos 45% Ostras Pues joder Yo creo que hemos dado el nivel Tío Dos derrotas Dos victorias ¿no? Debería ser un 50% Pero bueno Vale Muy bien Aquí también nos han pedido Ser competitivos Creo O sea que bueno Lo que se pueda llegar Bienvenido sea Vamos contra un filial De un equipo de primera Pero bueno No deja de ser un filial ¿no? Así que La liga escocesa Hasta hace un año Era casi cerrada Y por eso equipos No son conocidos Ya que no podían subir A cuarta Ah mira No sabía yo eso De que era cerrada Tío Vale Aquí voy a hacerme Un entrenamiento Como me dice en su momento Que es Entrenamiento Programa Programas a medidas Crear nuevo programa Vale Y va a ser Espérate A ver como lo hago Porque no sé Cuando caen los partidos Bueno es que no se sabe En realidad Cuando caen Cuando solo hay un partido Me lo meten el sábado Siempre Vale Entonces sería entreno El jueves y el martes O martes y jueves Vale Pues total y total Y Físico Y físico Vale Y esto lo voy a Guardar como Vamos a poner Entreno Semiprofesional Vale Guardadito Vale Hay que seleccionar Capitanes Vale Por liderazgo A ver A mi me gustaría Que el capitán Fuera El El Tío este Honestá Guau El Kriken Está muy abajo Pues muy importante En el campo Pero por el nivel Que tiene Pero se ve Uy chaval Sancoach Es mi líder Tío De una El chavalín Ese chaval Puede llegar lejos Agüita con él Y de Segundo Guau Vale Bajamos Al segundo Capitán Aviso Con el Tío Este Es mejor Opción Y Que lo Olvide Bueno Que ha pedido El transfer Y todo El mierda Le pongo Segundo Capitán Y el tío Pide el transfer Bueno Va a venir a por ti Ya mismo Crack La típica ¿No? Me da igual Kevin Me da lo mismo Tío Yo lo que quieras Tío Yo lo que te dé la gana ¿Qué pasa Nice? ¿Cómo estamos? Perdón por llegar tarde Estaba en una reunión Aquí dice el tío ¿Cómo andamos tío? Bueno Por ahí nos meten Otro partido Tras este ¿Pero ese partido De qué es? Esto No me lo pongas nunca Sabes que no me interesa Ver lo de las promesas Vale Después de ese partido ¿Qué viene? Ya ha partido de liga ¿Eh? Después del follow Bebe Tweet Alex Muchas muchas gracias Tío Por la raid Enorme tío Muchas muchas gracias Loco Espero que hayáis pasado ahí Un buen ratito De vicio en el modo Carrera Supongo Y aquí estamos nosotros Cada vez más apartados Del modo Carrera Pero bueno Te tienen a ti también Para radiar partidos ahí A muerte En el FC Tío Espero que haya ido guay Tío Muchas muchas gracias Por el apoyito Sergio Bienvenido Ahora por el follow ¿Qué pasa Álvaro? Muy buenas Por una caga del jefe Me han tirado Una semana de curro A la mierda Hostia No jodas tío Buas O buen cabreo Que llevarás igual ¿No? Buen cabreito ¿No? Vale Wout le voy a dar descanso Porque encima Como está con la pajara esta De que ahora le hemos quitado De capitán No me apetece Tenerle convocado La verdad No tengo ganas De aguantarle Vamos a darle caña al partido Ah Puedo meter dos reservas Más en la convocada Ah no 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 Es que me tengo que quitar Estos dos Bueno me da igual Porque es el portero Y es el white Y este que no le sublizo nunca Así que ni siquiera Los voy a quitar Vamos a ir directamente Al tajo Y a ver como va El vicio Muchas gracias Alex Tío Tío Alex Me sorprende Que no tengas todavía El Verificado aquí En En la plataforma Loco Pues llevas tiempo Ya haciendo directos Y eso ¿No? Y te veo bastante peña Con ello Supongo que estarás ahí En la pelea Para sacarlo ¿No? Y muchas gracias loco ¿Qué pasa hermano? ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Muy buenas Bueno esto arranca ya ¿No? Ahí va el Spartans Creéis gente que la tiene Si os mola el El modo guerrera Ya sabéis A mí ya sabéis Que me vais a ver Últimamente ya Poquito Así que si queréis Seguir viendo content De modo guerrera y tal Alex lo hace muy bien Bueno ahí está Tiping que la tiene La pega el 5 arriba Remate alto Bueno empezamos guay eh Vamos a pegarle ahí Un poquito de ánimo A los chavales Y tenemos ahí jugada De los Livingstone Reservas Dentro ahí Que saca Soncur Williamson con ella En la derecha Bien Creígen Qué buenos Creígen De verdad eh Y como pivote defensivo Increíble tío Porque ya el chaval Con 32 Bueno el chaval Mi colega James con 32 palos Ya a nivel físico Va justo No está mal en realidad Eh su físico Ojo Russell Uff Vaya paradón del portero Del Livingstone tú Lo puedo olvidar No llevo mucho Llevo desde octubre o así Los números Para sacarlos Logré por las navidades Así que hay que seguir Eh Dándole Pues a muerte tío A ver si A ver si cae pronto Ahí está Petri Que la rechaza Maguangui Bueno Yo lo que sí que te digo Que en la época En la que yo Lo conseguí No era tanto por Por media de espectadores Que teníamos Las medias de sobra Sino más por Suscriptores activos ¿Sabes? Entonces bueno Y digamos que Esa es la parte Que en su época Exigían Mucho más De lo que te pedían Por así decirlo Como digamos Estándares No es a día de hoy Cómo estará la cosa Pero en la época De Del COVID Que fue cuando Lo Lo tuvimos aquí Pues estaba Estaba duro Estaba duro También es que claro Yo supongo que llegarían Un montón de canales Pidiéndolo Y tendrían a llover Booking Entiendo que ahora Estará un poco Más calmada la cosa Supongo Pero bueno Nunca Dejará de ser Yo creo que sencillo ¿No? Kreigen que la cuelga Balón a Russell Segundo palo Ahí está Mi hombre Michael Allen No Pero bueno Qué paliza Al Livingstone No esperaba Meterles tremenda curra Qué bueno ¿No? También va subiendo Por ahí la familiaridad Poquito a poco Así que eso es bueno Eso es clave Dale hermano Ahí están los cánticos Vamos ahí McQuilken Ahí está en la banda Aguanta el 3 Y atrás hacia Wright Este con Armstrong Como el nuestro Lo del Armstrong Tiene toda la pinta De que va a haber bastantes Aquí en esta liga Welch Hayes Ahí la cambia de lado Williamson Para ¿Dónde el portero tú? Russell que la gana Y se va a ir al contragolpe Ahí está Nuestro Querido delantero avanzado Henderson que la aguanta Como puede Ese balón suelto Lo pilla En Wang y en la derecha Ahí recorta La buscaba para La frontal Henderson al final Se puso un poco nervioso Pero bueno Por suerte No lo han hecho amarilla Y es córner Para el Spartans Oye ¿Se viene simuladita aquí O qué pasa? Kreigen la olla ¡Vamos! La olla está Está en su punto La olla Está en su puntito La olla ¿Cómo va? Alan no Pero Alan ¿Y Alan no era suplente? Ah no, no, no Alan no es suplente Nicky Alan ¿Eh? Una bestia ¿Eh? Qué espectáculo Vale, bien, bien, bien 0-4 Facilito Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta paliza? ¿Tío? Macaulay Y lo he dicho Tenemos que esperar hasta agosto Para poder empezar a hacer fichajes Yo lo veo bien Que digamos Tengamos un Un periodo Con prohibición Para poder movernos En ese sentido De hacer fichajes y tal Respetando un poquito Las plantillas oficiales Y en cuanto Pues eso Termine, digamos El mercado Que está cerrado de verano Pues ya ir a meter mano A los fichajes libres ¿No? La movida Tío Es que no me dejan ofrecerles Ni pruebas siquiera Tío No entiendo por qué Una cosa es que le fiches Pero tío Déjame probarles Y así puedo ver ya Quién me interesa Y quién no Y ya en cuanto Cuando pudiéramos Poder ficharle Pues coger y contratarle ¿No? No sé No entiendo muy bien Lo de que no nos dejen Mandar prueba Pero bueno Armstrong para Henderson Remate Un poco a la mierda Tiro sale Bastante desviado Trece tiros Tío En treinta y tres minutos Menudo Recital ¿No? Ahí está Armstrong para Wright Me mola Me mola Me mola A ver si suerte Y la siguiente ronda Nos toca también Un reservas Aunque lo dudo Viendo el nivel Que haya Que haya dicha suerte ¿No? Vale pues Por ahora guay A ver si vamos al descanso Ya tío Que son demasiadas ocasiones Tío Parece esto Yo que sé Que estamos ahí en Liverpool Porque en liga Cuarta y tercera Puedes usar jugadores a prueba Hasta cuatro partidos Al menos en FMD2 Era así ¿No? Ah Es por eso Los puedes usar a prueba Hostias Está guay eso También Mola Ahora tiene ahí Alan de nuevo Ahora veremos la economía también A ver cómo va la movida Después de Haber pasado casi dos meses De partida ya Alan a la olla Sagan sabia de rematar Alan Y ahora centra ¿No? Armstrong y gol Vamos Madre mía Chaval Qué curra ¿No? Está engrasadito el proyecto Chaval Ojo eh Además me preocupa cero Lo del tema del ex capitán Porque en teoría Va a ser uno de los relegados Al banquillo Así que Espabile Bueno Esto está siendo Una idea de olla Muy bien chavales Voy a Voy a rotar ya tío Y meto simulación Porque mucha tralla aquí ¿No? Vamos a quitar a coach por No coach Ah sí Sí que Se nota que le estoy metiendo Entreno doble Y que quiero que progrese Y no le estoy dando Ni un descanso tío Wow que entre por aquí también Vamos a quitar a Keregen Vamos a meter a Ah no me quedan más cambios Son solo tres Ostras Pedrín Bueno pues Pues ojo al dato eh Que me deja Es verdad Aquí me dejaban meter Menos suplentes Pero hay Dos a siete chaval Se han metido un gol en propio A lo de nuestro equipo Ahora han dicho tío Que está feo ¿No? Que son personas también tío Que respiran Y comen como nosotros Y también hacen caca tío Por favor No hagamos esto No hagamos esto Que me siento mal ¿No? Tenemos sorteo de la siguiente ronda Y nos va a tocar por ahí El Dumbarton Dumbarton Este es equipo de De ¿De dónde es este equipo? Esto es tercera división ¿No? Vale El Dumbarton Ostras que guapo ¿No? El estadio Que guapo chaval Este es un castillo Que Wow mola que flipas Imagínate que en 3D Estuviera esto recreado tío Sería Otro rollo tío Yo que sé Que lo hagan con Minecraft O algo tío Una montañita ahí de fondo Algo con Minecraft tío Que se yo tío Dos mil personas Caben ahí en el castillito ¿Eh? Poco se habla ¿Eh? Steve Farrell es el entrenador Bueno Ahí está El equipo que lleva Un elefante ahí ¿Eh? Un elefante y un castillo encima ¿No? Supongo que el elefante Es que Va un poco de lado Llevan 200 años Ahí compitiendo Y va un poco despacito ¿No? Y luego arriba Lo del castillo ¿No? Tiene ahí su sentido La verdad ¿Eh? Vale Eh Mítico Dumbartan Siempre estará por ahí Supongo ¿No? Bueno por aquí Hablan del Spartans Favorito para lo que Se viene Vamos a revisar Como digo El tema de la economía Crucemos los dedos Chicos Sí Mira que aún queda ¿Eh? Todavía para sacar conclusiones Julio Pero Detalles ¿Eh? Detalles Detalles Qué alegría Qué alegría tío Esto me mola mucho tío Esto me da ganas De jugar al juego La verdad ¿Eh? Porque Tío Es que Tralla ¿Eh? Vale 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 Bueno vamos Seguimos mirando cositas Convertirse en un equipo consolidado En la segunda En la cuarta división Vale Debutamos con el Clyde Que fue uno de los que ganamos En la fase de grupos Del torneo este Como le llamáis vosotros De verano ¿No? Así que Vamos a darle caña Y a ver qué tal va La historia Algunos un poquito cansados Pero Full a muerte ¿Eh? Full a muerte Vamos a darle duro Y a por ello A ver cómo va eso ¿Eh? Sí Y solamente sí ¿Eh? Literal ¿Eh? Ahora le echo Le echo el ojito Veo ya cuando termine Termine el partidito Tío O sea No lo sé O sea no quiero Sacar conclusiones Eh Precipitadas Pero Me da un no sé qué Que me parece Que la economía está mejor ¿Eh? Me da un no sé qué Que qué sé yo Que Me voy a suscribir Al Patreon Del colega este A ver por cierto Los que suscribáis Al Patreon Del que ha creado El Este realismo Que Lo enseñé ayer Son más de mil y pico de personas Tenéis acceso Al Early Access ¿Vale? Que Al final eso también Merece la pena Si sois personas Que vais creando Partidas Con bastante frecuencia En mi caso Pues bueno Tampoco es que Vayamos a jugar Una partida de estas Cada semana ¿No? Pero Tampoco creo yo Que él haga Actualizaciones Cada semana Yo creo que será Cada mes o así Entonces bueno Quien quiera tener eso Un poquito más tal Tiene buena pinta Porque Yo lo he visto En mis partidas en FM Por lo que yo he visto En mis partidas de FM En esa liga ¿No? Pero tiene buena pinta ¿Hablas de lo del tema De la economía O a qué te refieres tío? Balón arriba Dale ahí Nigi Y por cierto Os confirmo que Como esta partida Va a ser más duradera Y demás Vamos a empezar otra vez A meter cánticos De Del El fútbol escocés ¿Vale? Porque no creo que Espartan sea fácil Encontrar cánticos Probablemente Meta alguno genérico Por ahí de Escocia y tal Bueno pues No hicieron prácticamente nada En el partido Jugamos de pretemporada Digamos De la copita esa Y aquí pues están Dándonos guerra ¿Eh? Vamos a Meterle más presión Vamos a meterlo estándar Y No sé si estamos ganando La posesión Pero Me ha venido ofensivo Bueno ahí están Wangui en la banda derecha En cara La centra El diestro Balón a Russell Que remata arriba Lo de la economía ¿No? Si tiene pinta Tiene pinta De que va a ir Va a ir mejor Y yo ya os digo Que yo no necesito Que esto sea Un despropósito Yo simplemente Quiero que sea Pues real Tío Que el equipo Sobreviva Que más o menos Mantenga lo que Lo que suele Lo que Lo que suele ser necesario Para mantenerse ahí Tío ¿Sabes? Y ya si la lías parda Con fichajes de estos aplazos Y tal Pues que te vayas a tomar por culo Pero si haces bien las cosas Unos buenos contratos Y tal Y encima a nivel de resultados Estás cosechando buenos resultados Las cosas deberían ir para bien Tío ¿Sabes? Leslie que la centra Ese balón que lo baja Queenie Ahí está Skulion Este con Rini Rini para Leslie Leslie la pega Y gol Lo que no tiene ningún sentido Yo recuerdo por ejemplo La partida esta del Que mal estamos jugando Por cierto La partida esta del Del Oxford por ejemplo Que lo hacíamos todo perfecto Y hablo de quinta división inglesa O sea que no estábamos Pues eso En cuarta Por ahí Todo perfecto tío Dejando Llegamos hasta una temporada En la que creo que dejé Del límite salarial La mitad sin cubrir Y aún así Una de pérdidas increíbles Se supone que el límite salarial Está en plan ¿Vale? Llegas por debajo del límite Pues supone que el equipo Debería tener algún tipo de beneficio ¿No? Porque estás digamos Quitándote rendimiento competitivo Para intentar que la economía Vaya mejor Pero si lo haces Y si lo haces al revés Pues probablemente Pinches pasta mes a mes Eso sería la lógica ¿No? Pero no Está tan mal montado Que pese a haber dejado La mitad disponible Sin gastar en sueldos Se iba toda la mierda Tío Y ahí ya ves tú Que a nivel de empleados Que podrá también decir Alguien Feedback a nivel de economía Bueno estamos muy en la mierda Vamos a ver si el equipo Espabila Porque por ahora lamentable Tenemos a este hombre lesionado Vamos a meter a Sam Jones Newman va a salir por Denhold Soncourt no puede más Que entre por ahí Tapping Y en principio Voy a cambiar también A Brown arriba A ver qué tal Voy a Voy a meterle Más presión tío Vamos ahí Corner Corner para nosotros A ver qué tal Ahí la tiene Kreigen Ah pues nos lo quitan Voy a animarles Ahí un poco más Wow Clyde Cómo Cómo está arrasándonos En nuestro estadio Heinis para Jaun Ahí recorta Jaun Atrás hacia White Y este la busca larga La banda izquierda Para Leslie Leslie la cuelga Al segundo palo Ala la saca Balón suelto Que pilla Hainis Hainis avanza Centro que tapona Wow De este que le va A White Pelotazo arriba Y corta a Jones Hainis la vuelve a centrar Segundo palo Leslie Al palo O sea Vale Y Coatz la verdad Que la podía haber sacado Por otro lado Pero bueno Otra más Que tienen ellos de inicio A ver si la robamos Tío Kudin Ahí está con Hainis Kudin para Skulion Skulion Este con Jaun También es cierto Que veníamos un poquito Cansados del anterior partido Y tal Pero No sé Rick Muy bestia El Clyde Y penalti encima Tío Nada Le voy a broncar Tío Esto es un cachondeo Este partido Nos meten tres Tío No sé Rick O sea No fue tan bueno El Clyde Igual se reservó gente No sé Se han dado Una tremenda curra En casa Encima Pero bueno Es lo que hay No me quedan más cambios ¿No? Uno, dos, tres, cuatro Ah mira sí Me queda un cambio más Pues voy a darle descanso A Anguagi Que no está jugando Buen partido Y encima está frustrado Y tal Y así bajamos un poquito La carga de trabajo Esta semana ¿No? Con él Wout para Jones Está Wout de nuevo Envío arriba Para Russell Sula corta Balón a la banda Jugadita Que se va a perder Voy a intentar Meterle un poquito De ánimo Por ahí Pero una barbaridad Como ha jugado El Clyde O sea Nos duplica Las ocasiones Y apenas fallos Hemos tenido Apenas ocasiones Nosotros No sé Russell en la izquierda La pone a Brown Remate a las manos De Perry Portero del Clyde Bueno Queda poquito Para el final Del partido Por lo menos Que acabe esto rápido Y nos centremos En el siguiente Porque no veas La bienvenida A la liga Ha sido Así interesante Cuanto menos Bueno pues Empezamos cayendo Empezamos cayendo Pero ya sabéis Que esto no es como arranca ¿No? Por ahora Nivel de lesiones Pues poquita cosa Dentro de lo que cabe Habrá que ir viendo Cómo avanza la cosa Y tal Bueno Se anuncian por ahí Venta de abonos 250 abonados En el club Vale Aquí meto El entrenamiento Semiprofesional Y por aquí Tenemos doble partido La semana siguiente Ok Ahora viene el partido Creo de De Copa O de liga Que es lo que viene ahora Pues luego jugamos Contra ellos Vale Viene liga primero Y luego jugamos Contra ellos En la segunda ronda ¿No? Vale Estamos ya 11 de agosto Por aquí Vamos a elogiar Voy a criticar Vale Me voy a ir por cierto Al balón parado Que esto no lo he hecho todavía Y en ataque Vamos a Meter por aquí Duplicar rutina actual Y duplicar rutina actual Vale La rutina 1 Y la rutina 2 Van a ir así Y está menos insistente Vale La rutina 1 Va a ser Cargar rutina Primer palo La rutina 2 Va a ser Segundo palo Y la rutina 3 Menos frecuente La de sacar En corto Vale Lo dejamos ahí guardado ¿Qué pasa Slava? Aún queda Aún queda Son dos horitas El problema es que luego Los equipos de la máquina Gastan más que tú Llevando menos gente al campo Y su economía no se resiente Bueno A mí eso me da igual Yo Con eso no tengo problema A mí eso me da igual Porque yo voy a fichar 10 veces mejor que la máquina Entonces Me da igual Al final Lo que va a hacer eso Es que La dificultad Este Este Decente Por así decirlo Va a jugar Armstrong Que está para jugar igual Además es partido de liga De hecho hay un pequeño cambio Pero vamos a ir a muerte A ver qué tal A mí eso la verdad Que me da igual A mí lo que me jode Es que la economía De mi equipo No vaya bien A mí Que ellos Hagan fichajes de loco Me parece Magnífico Para yo no aburrirme Bueno pues ahí está El plantel del Dumbarton Vamos a darle que dañe A ver cómo va eso La que es interesante Es la FA Cup Que te toque jugar en casa Del Rangers o del Celtic Que si no ha cambiado Va a media Sí, va a sacar pasta ¿No? Como en Inglaterra ¿No? Ahí está Newman Este con Creigen Arranca ahí al partido Vamos de azulito En Wagi para Creigen Recibe Alan atrás Ahí aguanta el 3 Tocas y a Soncour Vamos a ver qué tal Van a ser nuestros próximos rivales De la copita A pierde Coatz frente a Ruz Valón atrás para Long Estamos pidiéndole mucho Ahí al Sam Coatz A ver qué tal Va evolucionando De momento pues no se le ve Mucha mejoría Pero bueno A ver qué tal Soncour la baja para Coatz Coatz con Henderson Ahí va nuestro hombro objetivo Que la adelanta para Nwagi Que penetra más del extremo La filtra Russell y gol ¡Vamos! Kenny Russell Ahí está el quinto gol Que mete la temporada Bien, 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 bien Eso es Buenísima Me gusta, me gusta Portero del Dumbarton La pone arriba Corta a Soncour Cuero de Henderson Ahí avanza Henderson Conecta para Nwagi Balón atrás hacia Alan Alan hacia Coatz Coatz atrás para Soncour De nuevo Y de nuevo otra vez atrás Alan pelotazo largo para Russell El que llega recibe Remata Y para adentro Joder de juego ¿No? Uh, Kenny Russell ¿Cómo va, eh? Kenny Russell Bueno, va, va, va No está mal, eh Nos ponemos ya a cuartos, eh Ojo, eh Cómo cambia la historia Me gusta A ver si el Bonnie Rick este No puntúa Y bueno, ya se van pozando Algunos de los equipos, ¿no? Para asegurarnos la permanencia Que es la, la, pues Asegurarnos la continuación De la partida, ¿no? Gray remata Ay, qué mierda, tío Dos rebotes Y Finlay Gray Nos mete el empate Vamos a pedirles un poquito más Probablemente se me rayen He partido fuera de casa, eh Sí, se me han rayado un poco Aquí en la montaña Estamos jugando En el CNG Systems Stadium Con todo el partner ahí, ¿no? Gerakty Ahí está nuestro portero cedido La pone arriba Corta Gray Balón de Ruth Creo que le va a Hilton Ahí está Hilton Recorta La cambia de lado para Orsi Que la baja hacia Ruth Remata y gol Ay, qué pena ¿Qué pasa, Rafa? Muy buenas Ah, fuera de juego Qué bueno Pues por ahora el parche Hay que darle tiempo Hay que aguantar ahí Un par de temporadas Mínimo para poder sacar conclusiones Mínimo un par de temporadas, eh Pero bueno, por ahora A nivel económico no pinta mal Aunque ya os digo Hay que tener paciencia Con los parches Esto es como cuando sale el juego, ¿no? Pues hay que tener paciencia Y jugar unas cuantas temporadas Para poder Verdaderamente hablar con propiedad, ¿no? Y no comentar aquí algo así Por decir, ¿no? Pero bueno, por ahora Lo poco que he visto No está mal, ¿no? Wangi filtra a Henderson Y había fuera de juego, ¿no? Qué pena, tío Venga, vamos a animarles, va El Dumbarto es lo que nos llega mucho, tío Otro equipo que nos está llegando bastante Entiendo que es partido en su estadio y tal Pero No sé, no me gusta eso De que nos lleguen tan con tanta facilidad Y bueno, otro gol Joder, macho ¿Cómo vamos, no? Gol de Calvin Orsi Vamos a ver si Si espabilamos, tío Jugada así como de balón parado Que nos han pillado, ¿no? Es que la defensa es Es muy mala, tío La defensa que tenemos Creo que es el verdadero problema en sí, ¿no? Balón ahí arriba Que gana Armstrong Ahí está el centro de la pista Fue hacia Newman Newman que la perdía Hilton que se la lleva por la banda Pignatielo Fue hacia Gray De nuevo Pignatielo con ella Aguanta el 12 Y toca hacia Gray Gray por dentro para Ruth Blair Blair que habla de izquierdas para Orsi Orsi penetra Centro a Ruth Tapona el portero Nos salvamos ahí de milagro, ¿eh? Ya un atrás para Gray La bola río buscando a Orsi otra vez Ahí la aguanta Orsi La filtra para Blair Blair al centro Tapamos Voy a ver qué tal El restante del partido Con los extremos de apoyo, tío Estoy viendo que son tremendamente malos Y a lo mejor Lo de ataque sería lo ideal Lo que me gustaría a mí Pero Pero estoy viendo que Ya vamos a tener que cambiar un poco la mentalidad Porque es que la defensa No No da el nivel Muy mala Y nos llegan con mucha facilidad Y lo que ocurre es que cuando la jugada Elaborada por parte de ellos Se queda por la banda Como el extremo está en ataque Y no baja a defender Pues es como que Hace lo que quieren ahí Diez tiros ya, ¿eh? Voy a animarles ahí Tenemos un boquete atrás Bueno, bueno Tenemos jugada En Wangui para Coatz Está en Wangui Que la vuelve a colgar Segundo palo La lía un poco la defensa del Dumbarton No había nadie por Desgracia para el Spartans Newman que la vuelve a colgar Al segundo Henderson Y golazo Qué bien ahí Tener ahí un delantero de Anqueta Para estas divisiones, ¿eh? Es clave eso, ¿eh? Bien ahí Grande Grande Henderson Eso es Empatamos Venga, vuelve a animarles a tope Y oye Para lo poquito que hemos hecho arriba Pues bueno No está mal, ¿no? Vale, vamos a quitar a Es que no quiero quitar a nadie, tío Están jugando muy bien, ¿eh? Va a entrar Va a entrar Denhall Es que entra ansioso, tío Y el White este es muy malo Pero bueno Por lo menos no entra ansioso Y por aquí me voy a sacar a Armstrong Por Por Morrison Y En Wangui cambiarlo Porque está hecho mierda Y Wout también va a entrar Cuatro cambios A por ello Y probablemente el último cambio Sea el de El de Blair Más tarde Ahí saque de esquina Para El Dumbarton Ahí está McLean Que la cuelga La saca creo que era Taping McLean Con Wilson Remate arriba Vamos a meter ya A Brown Que entrará después Esta jugada Para jugar ahí 15 minutitos Henderson la prolongaba McLean Que no puede con Wout Descuero de Dishington Tengo que buscar por cierto El jugador ese, sí Ahora le echo el ojo por ahí, ¿eh? Ahí está Durnan creo que era, ¿no? Con Ruth Abre la derecha Hacia Orsi Se mete el 7 La pega Tapa ahí el portero Venga, vamos, vamos Hay que creer Puedo meter por ahí un poco de ánimo Venga, va McLean a la olla Venga, chicos Va, una contra o algo Shields Jugada para el Dumbarton Centro Buah, tío Qué pena, ¿eh? Voy a ir a buscar el gol Pero para mí que nos va a meter el cuarto de ellos, ¿eh? Buah, es que muy fuerte el Dumbarton Fíjate las ocasiones, tío Qué locura, ¿no? Dos equipos contra los que nos hemos medido aquí en la liga Y a cada cual más gordo, ¿eh? Orsi al segundo McLean arriba Venga, va, va, va Ahí está Morrison Atrás con Tipping Recibe Morrison de nuevo La busca para Alan Pelotazo largo Pignatielo que la gana Es Whitey ahora el que conecta atrás para Morrison El 6 por dentro buscando a Coats Le llega la bola a Brown Remate y golazo ¡Vamos! Pero lo anulan, venga ya ¿Cómo lo van a anular, tío? Qué fuera de juego ni qué mierdas, tío Nos han anulado ya dos fueras de juego aquí en este partido Qué robar, de verdad, ¿eh? Nada, tenemos ahí otra, ¿eh? Te falta el entrenador de juegas a balón parado Como el comer, ¿no? Bueno, ya he metido la... Ya he metido lo del tema de la... De la táctica a balón parado Al final lo que hace el entrenador de juegas a balón parado Es colocarme los lanzadores únicamente, ¿eh? Tampoco creáis que se va a notar tanto, ¿eh, Deku? O sea, la táctica en sí la hago yo Que ya está hecha Realmente lo que... Y hay que darle tiempo todavía Porque, claro, todavía no hay familiaridad táctica Por tanto, la táctica en sí a balón parado No debería ir muy bien todavía, ¿no? En realidad tampoco se va a notar tanto, ¿no? Pero bueno Al final lo que me quita a mí es peso De tener que estar revisando algo Que ni siquiera he mirado Y que me da mucha pereza, ¿no? Que al final eso te lo soluciona bastante El entrenador en ese sentido, ¿no? Pero no debería notarse tampoco muchísimo, ¿no? Bueno, 3-3, ¿eh? Yo orgulloso, tío El trabajo, por lo menos no... No han tirado... No han tirado el partido en ningún momento Y ese puntito, de momento, no nos coloca últimos Así que... Feliz por ello, ¿eh? Feliz por ello Vale, iba a mirar algo Lo del jugador este El Nathan este A ver qué tal Nathan Austin Este no me lo pediste también con otra partida Que hicimos este año Pues ahí está En el... En... Cuarta división, ¿no? En el East Fife O cómo se llama 29 añitos Un delantero Más parece que ariete o algo así, ¿no? Porque parece que es altito, ¿no? Es 86 Pues ahí anda Ahí anda, ¿no? Vamos a un parche Que mejora los gráficos de los estadios No lo hay, Rafa Que yo sepa No lo hay Vale, vamos a ir avanzando Por aquí que me llega Pues... En principio Meto por aquí entrenamiento Y poquito más Vale, yo iba a gestionar cositas Y era lo siguiente Meter extremo defensivo de apoyo Este hombre, tío Vamos a tener que meter gente Gente ayudando en defensa, ¿eh, tío? Arriba soy consciente De que tenemos la problemática Entonces voy a poner Tomar más riesgos Y... Eh... Centra más a menudo Y le pongo que suba más Que suba más Y todo más riesgos Y aquí vamos a poner Que hagan centros Con más rapidez Para intentar pillar A los rivales Porque aquí no van a llegar Yo creo Es que no me tiraría De ponerlo en realidad, ¿eh? O sea, igual lo que haría Para que no... Para no forzar Centrar desde atrás Mejor Vale, vamos a hacer los cambios Por tanto Extremo defensivo de apoyo Extremo defensivo de apoyo Distintón Extremo defensivo de apoyo Denholm Extremo defensivo de apoyo Vale Eh... Igual esto lo volvemos luego a cambiar Más adelante Cuando tengamos mejores defensas Pero ahora mismo Hay que aceptar lo que hay Y es que... Pues no No hay equipo Entonces, bueno Es lo que hay, ¿no? Dishington Denholm Vale, tengo aquí al chaval este también Y... Bueno, luego está el swan este Pero este no lo voy a utilizar, ¿no? Extremo defensivo de apoyo No sé si para la posición De extremo defensivo de apoyo Por la izquierda Podría ser incluso mejor Que el suplente No Denholm Dishington Nada Se va a quedar así Vale, viene al baño En un momentito Pero bueno Vamos a ir al siguiente partido Lo dejo con... Con gameplay de fondo Mientras Vale, el Dumbarton Favorito para el 100 de partido Hablan de que tenemos algunos jugadores En el equipo de la semana No está mal Paro de forma física Y nos vamos contra ese Dumbarton A muerte A ver cómo va eso Aparentemente están todos bien Bueno, a Alan le podría dar descanso Pero está ahí ahí Fiti-fiti con el otro Uy, viene partido en breve, tío Pues creo que... Es que... Están los dos igual Vamos a darle caña, tío Vamos a darle caña Y a ver qué tal Contra ese... Contra ese Dumbarton Que nos han dado bastante caña Ahí en... En liga Pero oye Nunca digan nunca Otra vez en su estadio La parte chunga Doble partido seguido en su casa Pero bueno Pongo por aquí El partido completo Y ahora vengo, chavales No tardo No... Segundo... Gracias. Ya estoy por aquí. Vale, voy a poner por aquí las claves. Ojo, jugada en Wagi, arriba. Este varón en el F22 no hubo huevos de sacarlo del Kelly Herz hasta que se bajaba el sueldo para seguir en ese equipo y no bajaba de ese... Vamos, malísimo, ¿no? Básicamente, ¿no? Lealtad en 50, ¿no? Bueno, jugada para el de un Barton, ¿eh? Empiezan ya con ocasiones. Venga, se agrada ahí un cántico o algo, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está la corrilla? Seals para Orsi. Orsi que remata. Y el primero, tío. Digo, venga, hombre, va. Se puede, equipo. Oye, ¿y este estadio? No era el mismo que antes, ¿no? Y no tiene nada que ver con el estadio como tal, ¿eh, tío? Qué fea esa mierda, ¿eh? Debería respetar un poquito más los... Digamos... La poca es tan difícil. No me tienes que hacer una recreación, pero no pongas aquí un rascacielos, tío. Es que estamos en medio del monte, joder. Russell con ella. Me pierde conexión con la partida, tío. Russell que remata fuera. Dejaba, por así decirlo, algunos patrones y, tío, no sé. El parking, ¿eh? Claro. Que mucho no te puedo ver en directo, pero soy fiel en YouTube. ¿Qué pasa, Manu? Muy buenas, tío. Bienvenido por aquí, hombre. Hilton que la centra ya el primero. La saca Wout. Balón que se gana... Que gana Crinton. Toca para Hilton. Gray hacia la banda para Thurnan. Y remate fácil, tío. 2-0. Madre mía, tú. Qué locura, ¿eh? Espero no haber sacrificado en ataque para nada, tío. A los extremos, macho. ¿Visto lo visto? ¿Visto lo visto? Talite, ¿eh? Talite. Es jugada para Wout. Ahí va el centro. Que saca Jaun. Tenemos ahí de nuevo ocasión. Va Wout con ella. Vamos a ver qué hace. Jogan corto hacia Neumann. Neumann la centra al segundo palo. Son cura arriba. ¿Qué pasa, Ansel? Muy buenas. Ahí Macauto. Estos inventan el autofútbol donde les ves desde el coche, ¿no? Que guapo está el proyecto de serie. Yo este año probé al FN por primera vez. Y ya le estoy dando más que al FD24. Es que está muy guay, man. Está muy guay, ¿eh? Dale ahí, Nigi. Vamos a decirles que es lamentable que tienen que espabilar que no me están representando a esta gente. Hemos tirado más que ellos, ¿eh? También te digo. Solamente el estilo ofensivo, tío. A muerte arriba, tío. A ver si nos llega alguna, tío. Cambios. Va a salir Tepin ahí. Coats por Jones. Graehen por Morrison. Entra Brown también. Ay, que aquí eran solo tres cambios. Vale, pues se queda así. Wilson en corto. Su balón lo tocaba un jugador del Spartans. Bola que rechaza Newman. Pelotazo arriba que prolonga Russell. Pero ahí no hay nadie. Ahí está Pignatielo. Con Blair recibe Gray. Gray hacia Wilson. Este con Birney. Birney al disparo. Le taponan. Y es banda. Ficha Messi. Dice por ahí Alfeka. Alfeka estás un poco perdido, ¿no? Alfeka, tío. Espabila. Céntrate, Alfeka. Enguay con Amarilla, ¿eh? Voy a animar ahí un poco. Pignatielo. Ahí juega McLean. Este con Gray. Pignatielo de nuevo. Otra vez Gray que la centra el segundo. La saga Soncourt. Vamos ahí. Eso es. Enguay con ella. Se van arriba. Enguay aquí, tío. Un golito. Va, recortamos en el 70 y creemos. Creemos en la épica. Enguay con Rosca. Segundo palo. Russell la gana. Un poco pasado el centro. Ahí la traza Newman. Balón al segundo palo de nuevo. Henderson y gol. Qué buenos Blair, tío. Qué buenos Blair. Eso es. Vámonos. Mejor fichamos a Haaland. Somos unos malísimos esos dos, tío. Estáis perdidísimos los dos, ¿eh? Haaland y que tenemos ahí un tal Blair Henderson. Futuro del mundo. Increíble. Maquinote. Venga, animamos. Primer partido con el Spartan. Que vayamos ya una hora y media. Imagínate, ya hemos jugado con cuantos. Jaun. Ahí está Birney. Atrás con Jaun de nuevo. Recibe Durnan. Este con Blair. Bien. Ahí taping cerrando. Gray que corta. Creo que le va a Ruth. Por dentro Wilson. La controla. Más del ocho. Ahí recorta atrás hacia Blair de nuevo. El seis abre la derecha para McLean. Remate y gol. Madre mía. Tú cómo están entrando, ¿eh? Romario, Romario. No, inviable, tío. Están ahí con la flor en el culo, tío. Lo hacen todo bien, tío. Tres tiros, tres goles. También mala suerte. Nos ha tocado dos veces contra el mismo y las dos veces en su estadio. Pero bueno. Es lo que hay. Por lo menos sacamos un puntito el antiguo partido. Vale. Voy a poner por aquí. Presionar por fuera y evitar centros. Y... Y vamos a ponerle un bloque medio. A ver qué tal. Vaya menos presión arriba. Cambios que yo creo que vamos a tener que ir tocando. Cripton. Ahí la aguanta el 26. A ver a la derecha. Cripton recorta. La esconde y atrasa a Pignatielo. Balón arriba de nuevo. McLean la cuelga. La saca Soncour. Otra vez ahí. Fuera de juego, ¿no? Vale. ¿Puedo hacer algún cambio más? No, no podía. Eran tres solo. No me acordaba. Ah, pues se acabó, ¿no? Tenemos jugada. Centro al segundo. Henderson. Golazo. Cómo remata mi hombre Blair, ¿eh? Es un sicario del gol este hombre, ¿eh? Alcance salto 14, chaval. Menuda bestia, ¿eh? Mi hombre Blair, ¿eh? Bueno, pues acaba el partido 3-2. Al menos hemos dado la cara, la verdad. Voy a criticarles un poquito. Pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco me voy tan rayado. Era un partido en el que, pues oye, nos quitamos ya de en medio la copa esta. A nadie le importa, parece. Podían ser competitivos. Pasamos la primera ronda y hasta luego, maricarme. Nos centramos ya en la liga. Que nos están metiendo ahí una pila de partidos, tío. Que no me entero yo, ¿eh? Bueno, cambios. Voy a hacer lo que os decía. Bajar la línea presión un poquito. Presionar por fuera. Y evitar centros. Que con los interiores mixtos y con los central laterales deberíamos ir mejor por ahí, ¿eh? Aunque parece que no, pero deberíamos de ir mejor, ¿eh? Y quizá los meto más de corte defensivo, tío, esta gente, ¿eh? Soy consciente de que aquí hay problemática. Pero bueno, me da igual. En principio no debería de haber problema. Y ya poner lo de los centros... Lo de los centros estos también, ¿eh? A ver qué tal, tío. El foco... ¿Qué foco era este? Bueno, por lo que reiniciamos. Que sigan buscando por ahí gente. Vale. Tengo que hacer, por cierto, otro foco. A ver. ¿Defensa izquierdo? ¿Pero de cuándo este foco? Este foco me lo han debido meter ellos a lo mejor, ¿no? Es una mierda, tonto. ¿Qué me metes esto? Vale, a ver. Esto está bien. Voy a crear otro foco. Que va a ser el de... Cualquier posición. Futuros libres. Que tengan calidad mínimo 3. Indefinido. Y está el contrato. Que vaya a terminar en 6 meses. Ahí está. Vale. Y a ellos que se encarguen de organizármelo. Ok. Y avanzamos ahí. Están buscando laterales cuando jugamos sin laterales, ¿no? La gente está un poco malita, ¿no? Vale. Y voy a ponerles de corte defensivo, tío. Vamos a jugar más directo y ya está. Me aseguro por lo menos que la zona de la banda quede bien cubierta, tío. Además que estoy viendo que los rivales van por la banda. Así que vamos a obligarles a jugar por ahí, pero... De hecho, igual no tendría ni que obligarles a jugar por ahí. O sea, simplemente voy a evitar centros y ya está. Porque ya de por sí ellos tienden a jugar por ahí. Aunque también me viene bien por si cambian la dinámica, ¿eh? Sí, mejor jugar por fuera. Obligarles a jugar por fuera. En todo momento. Y al mierda este, pues igual. De corte defensivo. Vale. Una vez hecho eso... Vamos a cambiar también un poco la dinámica esta. Y... Pasar al espacio... Nah. Vamos a dejarlo así, en principio. Vale. Vamos avanzando. Tenemos partido contra el Eilhín City. Que van sextos. A ver este encuentro qué tal. Buah, tengo un Wagi reventado. Vamos a meter a Dishington por ahí. Armstrong viene de recuperarse un poco justo. Vamos a meter a Jones. Entra Brown también. Y aquí Soncourt por tapping. Mucho cambio, pero bueno. Vamos a ver cómo reacciona el equipo. Igual. Esto no lo puedo cambiar. Tengo que ir enequilibrado. Verdad, que no me acordaba. Pues venga el lío. Vamos a darle caña a ese Eilhín City. Y a ver cómo nos va en este partido. Está siendo... A ver. Ahí, ahí, ¿no? Es como... Com si, com sa. En cuanto al tema de resultados. Algunas victorias. Algunas derrotas. Bueno. Estamos fuera ya de las copas. Al final, pues como digo. No nos pedían más allá de jugar y... Ganar algo, ¿no? Y ya está. Así que bueno. Dentro de Cabe. Se ha conseguido. Y ahora centrarse en lo importante, ¿no? Con el Eilhín que ya empieza fuerte, tío. Empieza muy fuerte. Con un par de ocasiones. Voy a pedirles un poquito más a los chavales. A ver qué tal. Reaccionan bien. Siguen teniendo ocasiones ellos. A ver si puedo animarles un poco. Jugadita en contra. Camerón que la pone arriba. Balón que... Ganaba el Griegen. Ahí está. Mazzinis con Camerón de nuevo. Remate y gol. Voy a poner El ritmo O sea, los pases más bajos y el ritmo en estándar Para que triangulen un poquito más en la salida al badón Y no metan pelotazos A ver qué tal Aunque otra copa, ¿no? Bueno, de las dos que venían al principio ya no Son las dos que nos ponen Pero sí, a lo mejor luego viene otra Bueno, Brown y gol Ahí está, sin Brown Eso es, uno a uno Vamos, se puede, equipo Buenísima, animamos Le ha metido una patada guau Empieza muy cansado Jimman también De momento creo que vamos a estar un tiempo ya centrados en la liga, creo En principio ahora vendrán semanas a partido Que podremos meter también un poquito más de entreno y tal Que al final todos son semiprofesionales Pero bueno Tener un partido menos también nos va a venir bien, yo creo O sea, que esquina en contra La tiene Massinis Que creo que fue el que hizo el primero del partido, ¿no? La cuelga el primero La saca Brown Pelotazo arriba que Intentaba ganar ahí nuestro delantero Pero no pudo Jameson ahora se la lleva para el Elgin Remate que Tocó el portero, ¿no? Creo, ¿no? Vamos a animarles un poco, va Hay que creer Tres tiros Tres a portería A ver si nos dan otra, tío Voy a hacer cambios ya Que tengo por ahí algunos reventados Entra Sonkur Le voy a poner en el lado En el que suele jugar Newman Por la izquierda Por... Sí, vamos a meter a esta Vamos a darle descanso al otro, tío Al banda Sam Coates Por... Está jugando bien, ¿eh? Sam Coates Vamos a meter a Morrison por aquí Y... Vale, voy a cambiar a los dos En verdad, ¿eh? Cuatro cambios Y confirmamos Estamos aguantando el chaparrón Con la defensa de mierda Que tenemos, tío No tenemos ni cambio, ¿eh? Solo un cambio para tres, tío Es una locura, pero bueno A ver si nos dan otra, tío Va, 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 va Jugada en contra Cuny que la pone arriba larga Pelotazo a la banda para Meysinis Centro que va a las manos del portero Venga, va, va, va Vamos arriba, equipo En el 70 Ahí está nuestro portero cedido Balón largo que... Gana Cuny Dingwall Ahí está Cameron Se la tira larga el 8 Juega hacia Jameson Penetra de nuevo el Elkin City ¡Guau! Qué balón fácil La han metido ahí en el área, ¿eh? Qué errores en defensa, tío Otro palo Venga ya, tío El equipo de los rebotes, ¿eh? ¿No juegas Fortnite o qué, bro? Ni con un palo, Cubas Ni con un palo, tío Si estás en la última división del juego Y asciendes, ¿qué pasa? Pues que termina tu mandato Te despiden Porque no puedes jugar en una división En la que no hay liga como tal Y luego ya el equipo puede que ascienda o no Sería algo aleatorio Bueno, pues Nos gana Leilgin Ha jugado bastante bien, ¿eh? Esta gente, ¿eh? ¿Y eso no te mola? Pues no, no me gusta mucho, tío Aquí solo vas a ver este juego En este canal, tío Cooper la tiene Ahí juega hacia Draper Draper para Cooper de nuevo El 2 en corto a Cameron Remate arriba Se va al larguero Esto se acaba, ¿no? Bueno Hemos hecho lo que se ha podido Partido en casa Es la parte chunga Pero Como digo Hay que Hay que fichar Hay que fichar defensa, tío Hasta entonces ¿Y no juegas a más juegos? No Solo este, tío Solo Football Manager Introducción al centro de datos Ok Vale Estamos ya a 20 de agosto Ya queda poquito Para poder empezar a hacer gestiones De fichajes Esto lo vamos a poner también total Y Tío Es lo que os digo O sea Problemas, ¿eh? Pases más cortos Creo que le voy a poner estándar Y esto lo voy a dejar así En verdad, ¿eh? Ya vamos a ir con la presión arriba Ya bastante floja la tenemos, tío Como para irnos más atrás Además, al final Forzamos más errores Jimmy Penker se lesiona Delantero de... Pero usted está cedido por ahí, ¿no? Sí, decía yo Este tío A mí no me suena, macho Bueno, pues se lesiona el tío, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se ha lesionado? Cuatro o cinco semanas No estoy viendo mucha diferencia En tema de lesiones Con el parche de lesiones que teníamos, ¿eh? Falta una semana para el cierre del mercado Que había quien decía Que este sistema de lesiones Era mucho mejor que el otro parche El otro al final Lo único que reducía Es el porcentaje de lesiones Y ya está Este decía Que era un sistema de lesiones Más realista Habrá que ver hasta qué punto Se diferencian como tal Yo le he puesto No porque el otro no me gustara Sino porque, pues El propio crowd del juego decía Del parche, mejor dicho Decía que el... Que lo ideal es que Pues otros parches Que funcionaran para lo mismo Que no se mezclaran Por posibles fallos y tal No creo que hubiera habido Ningún fallo con el otro parche Pero digo Ya que lo probamos Vamos a probarlo al completo Y ya luego, pues Vamos sacando conclusiones En ese sentido, ¿no? Bueno, partido contra el Peter Heed Peter Heed Que no he visto muy bien Donde anda Vamos a verlo ahora en la tabla A ver Están con seis puntos Uf, han ganado Bueno, un par de partidos Está ahí, ¿no? Más realistas siete meses de... A ver, puede ocurrir, ¿no? Aquí la movida es Pues ver un poquito La carga de... De cansancio ¡Uh, qué golazo de mi hombre Blair! No solo la mete con la cabeza Henderson Qué bueno es, tío ¿Ese juego está para teléfono O para tablet? Sí Es una versión pocket Que no es tan completa Como la de PC Pero sí, también se puede jugar En móvil Ahí la tiene McKee Corner para el Peter Heed El Peter Heed Que la cuelga Y ahí ese balón El remate se pierde fuera Vamos ahí Empezamos bien, ¿eh? Fútbol manager Cubas Fútbol manager, tío Fútbol manager Este es el 2024 Pues tendrás las diferentes opciones Con diferentes precios Se haga un juego cada año Tápiz la aguanta Ahí mete un pelotazo arriba Ahora cuesta dinero, ¿eh? Ya te lo aviso de antemano Fútbol manager O FM24, ¿no? O'Keefe Tapona y el portero Y es corner Vale pasta Tanto para aplicaciones móviles Como para PC Tiene diferentes precios Pero vale dinero Ahí está O'Keefe Este con Brown De nuevo trae la bola Que le va a O'Keefe Y fuera de juego Menos mal Cabeza Pedro Podría ser De Cruz Sí, si tienes el Netflix Te sale el juego gratis McCarthy la baja Ahí está McAllister El 9 La abra la banda Para Ward Conecta ahí el pase Recibe el 11 Y la aguanta frente a Newman Este con Ross Ma'Keefe Para McAllister Ahí está O'Keefe La cruz La cruza al otro lado Wah Remate Que tapona bien ahí El portero Está llegando cada vez más El Peter Heed No me gusta, tío Voy a pedirles un poquito más, eh Se me van a rayar Pero es que no paran, eh Estadio Balmur Me sorprende que se llama Estadio Supongo que lo habrán traducido, ¿no? Directamente, ¿no? Está chulo, tío Full pradera aquí, eh La verdad que las fotitos de los estadios Están guapos, eh Dale, caña, Cubas Eh... Claro, la versión móvil Es mucho más reducida, ¿no? Ross para Brown Spockett Ahí está Brown con Ross Ma'Keefe por dentro Recibe McAllister Este con O'Keefe McCarthy arriba Wout se cruza y recupera Está la presión Strachan para McNeil McCarthy hacia Ward El que remata El palo, el rebote Madre mía, tú Cómo está esto, eh Para PC a estas alturas de año Ya se consiguen Cays de 30 euros O algo menos Sí, por ahí andan Por ahí andan, sí Ross con Ward Pelotazo hacia O'Keefe Buah, qué fácil, ¿no, tío? Esos centros No hay manera de defenderlos bien, tío Nos pillan en bragas, eh Un poco lamentable, eh Un poco lamentable, eh Voy a broncarles Termina la jugada esta Como termine Y se lleva la bronquita, eh Porque vaya liada el portero, por cierto, eh Está jugando buen partido, eh Está el balón a la banda Para Ward Se la tira larga Ward Continúa con la cabalgada Centro que... Tío, la defensa hace aguas, eh Qué malos son, tío Con urgencia Hay que fichar defensas, tío Si no, es imposible, tío Es que todo lo que crean Lo meten, eh Es brutal, tío Fía tiempo, eh Que no empezamos a llorar aquí Las últimas partidas han ido Demasiás sencillitas Podríamos decir, ¿no? Pero es que este equipo Tralla, eh Yo pensaba, de hecho Haber sufrido más con el gol Con la última partida con Jorinho Pero la verdad que en el gol Fue brutal, eh Fue bastante locos Bueno, aquí solo no estaba El error ha sido Del que tenía que tapar Al primer palo Que se la ha pasado Por debajo de las piernas Claro, luego si la lías Pues, claro, llega ya alguien por ahí Ya, no, por culo, ¿no? McCarthy para Magny Encara Magny Remata Y otro más Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, chaval Nada, nos están reventando, eh, tío Literal Y no tenemos salida de balón Estamos condensando todo el juego ahí No hay salida, eh Guay para Coats Centro al segundo Llega Newman No Llega Ross que la saca Lo peor es que llega Con mucha frecuencia Esa es la parte La parte un poco chunga Por así decirlo, ¿no? Ahí está Newman Bueno, es barro en toda regla No, es barro Ellos también son malos O sea, al final es que yo creo que Pues hay que cuadrar mejor A la táctica En definitiva, ya está Vamos con la 3-5-2 Y hay que ir probando Hasta encontrar un poco La manera, ¿no? Los centrales son malos Pero habrá que seguir tocando Henderson arriba Ojito al delantero que llega Balón en profundidad Russell y gol, vamos Hay cosas que funcionan Pero otras que veo Que no están tirándolos Evidentemente bien Los interiores mixtos No le veo apoyando En defensa casi nunca Entonces igual hay que cambiar Ese rol Y modificar algo Ahora veremos También es cierto Que hemos metido Hemos metido los De hecho los voy a cambiar ya Vamos a meter aquí Probablemente todo Terrenos de apoyo Junto al pivote defensivo Incluso yo metería Recuperadores de apoyo Dos recuperadores de apoyo Que van a estar más ahí Al tajo Esto lo quitaría Evitando centros Y en principio Ya está No hace falta tocar mucho más A ver si con esos roles Tenemos un poquito más De recuperación Los delanteros Sí que rinden A lo mejor defensas Se notan Sí, sí Los defensas hay que cambiarlos O sea Yo cuando los Villa En su momento Dije son malísimos Y es que aparte Vamos con centrales laterales Que no son centrales laterales Entonces claro Al final Pues se nota que van Que van muy Muy en la mierda Son muy lentos No están bien colocados Entonces bueno Los interiores mixtos No llegan Entonces vamos a ponerles De recuperadores Así presionan Un poquito más arriba Y dificultan el pase A la banda Eso puede dar también A facilidades arriba Russell recibe Más del delantero Que la pega Las manos de McKenzie Pero el baño Que nos están dando No Tampoco es Para tremendo baño Tío Bueno Vamos a cambiar A Dishington O Denhold Creo que era Denhold Me parece A ver Wout por Alan Coach por Jones Y ya está No tengo más defensas Para cambiar A ver si les puedo Meter un poquito De ánimo Por aquí A ver si nos llega Alguna jugada Tenemos córner Ahí va Kreigen Balón Armstrong Este nuevo Para Kreigen La centra Y gol Vamos 4-3 Va Hay que creer Loco A ver Yo sigo probando Tanteando cosas Hay que probar Hay que probar Pero como digo Sí hay que fichar en defensa Mira el Soncure Este 6-1 Es que es lamentable Nos darán una más Tío Ay que pena Pero lo que me jode Sobre todo Es las ocasiones Del rival 17 ocasiones Eso no es normal Tío Eso hay que Arreglarlo Porque no 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 mola Vamos a logiar El trabajo De Blair Que está tirando Del carro El tío La delantera Sí No está Haciéndolo mal Vale Aquí meteríamos Los recuperadores De apoyo Para que al final Son los jugadores De centro del campo Que presionan más arriba Y Esto lo quitaría Y aquí en principio Me gustaría que estuvieran Bien centrados Tío Vale Así creo que me queda Bastante bien Hay buenas conexiones Dentro de lo de KB Y ya está No se puede hacer mucho más Sí Lo de la presión Más atrás Se nota Al final Lo que estamos haciendo Es contrarrestarlo Con roles Y instrucciones Pero se nota Y lo de tener La mentalidad equilibrada A mí no me gusta El comentario equilibrado Pero bueno Vale ¿Por qué tengo descanso Aquí la semana Del 9 de septiembre? ¿Ha partido El 9 de septiembre? No hay semana de descanso Vale Vamos a meter Vamos a meter un amistoso Entonces No sé por qué Pero Menos reputación Vamos a motivar Los chavales Nos dan por aquí Pauna Pauna play 2 Con el premio Vamos a darle caña Ahí a ese partidito Y a ver qué tal Bueno ya va llegando El final del supuesto Mercado Mercado veraniego De hecho ahí lo veis En cuanto os cierre esto Ya podemos empezar A gestionar cosas Hemos tenido pérdidas Hemos tenido pérdidas Este mes Bueno este mes Empieza ahora ¿No? Entiendo Esto es respecto Al mes anterior Debería ser el mes anterior ¿No? Pérdidas de 3.000 euros Que eso está De locos Esto es una alegría De verdad O sea Full contento Tío Full contento De verdad El ambiente malo Normal No le ganamos ni a Peter Vale Por aquí todo muy bien A nivel de calendario Hemos una racha muy chunga Voy a hablar con los chavales Quiero asegurarme De que Nadie entra en depresión Y Vale Mejora un poquito el ambiente Y a ver el siguiente Como Como tira Bueno días del mercado Más fichajes El Peterhead 15 fichajes Tío El Forfat 13 ¿No? Ojo ahí Más derrochador El Celtic 18 millones Diego Jota Al Ality Hat Joder Buen fichaje Ah bueno Esto es la realidad Joder Claro Más salidas El Rangers 22 Y el Celtic Hertz Ese es el que tú Utilizaste ¿No? 16 jugadores En más fichajes Ahí el Bob Malitos ¿De aquí Están malitos Un poco malitos ¿O qué? ¿Qué os pasa? Ha partido ya Contra el Stenhouse Moir Que va a quinto ¿Eh? Vamos a darle ¿No? Está todo magnífico Venga A por ello a muerte Tengo que Reorganizar por ciertos roles ¿Eh? Que se me ha olvidado ¿Eh? Ah es tu Nemesis Vale Confío en ellos Vamos al lío Venga A por ello Prega el partido Vale Voy a meter aquí rápido Y en entrenamiento Individual Voy a reorganizar El tema de los De los Recuperadores Vamos a poner aquí Recuperador de apoyo Interior mixto Cambio a recuperador De apoyo Pivote está bien Interior mixto Cambiamos a Recuperador de Apoyo Vale Lo malo es las patadas Que van a meter esta gente Ahora ¿Eh? Pero bueno Al final es la zona del campo Donde más cambio tenemos Así que en principio No me importa Saca inicial Vamos a por ello Venga que no se diga Voy a animarles A ver si con eso y la charlita Que jugamos en casa Podemos llevarnos una victoria Aquí en el Ainsley Park A por todas Esta forma de presionar Es para plantamientos defensivos Propios del catenacho Y de plantas del autobús Porque lo que hace es evitar La salida presión al rival Para evitar Claro Por eso yo lo estoy contrarrestando Por la insistencia en general Básicamente ¿Eh? ¿No está hecho para jugar Contra presión Presión insistente? Sí Lo que siempre comentamos ¿No? Era un club que en cuatro Como el Spartan Subió y pagaba más del doble La siguiente Y aún así Le jodí el campeonato ¿Eh? Han metido el parche Ese de realidad aumentada Para cuando intento jugar Con segunda Reflex solo me deja Elegir un equipo De primera o segunda ¿Alguna idea de por qué? Soy bastante nuevo en FM Albert Pues a mí me pasó No hace mucho Y no tenía el parche ese puesto Creo que es fallo del juego ¿Eh? Te diría que salieras Volvieras a entrar Y volverías a crear otra vez Hasta que te deje A mí me pasó Cuando estaba creando La partida del De Zidane Que Cuando le daba la gana No me permitía jugar Creo que es fallo del juego Yo lo puse En modo de juego Original Y me fallaba menos Igual es por algún bug o algo Bueno pues primera que tienen Ahí para adentro ¿Eh? Ahorita que haces caps Estilos tácticos Y dibujos tácticos Sorteando con números aleatorios Le da un punto increíble A las partidas Gracias Javos Tío Sí yo creo que es un rollo Que está guay Lo malo es que es la primera temporada Y Y como Como se vaya todo al traste Por ser demasiado complicado Pues igual Nos vamos a la mierda ¿No? Pero bueno A ver En Wagi para Coats Porque si nos despiden O sea si hay descenso Hay fin de serie ¿No? ¡Newman! Ahí está mi colega Sam ¡Dale Samuel! Pero bueno Cuando estamos en el bar La auténtica mierda Meándonos encima Literal Pues claro Al final ahí es cuando se forjan Las Los buenos feelings ¿No? Así que oye Pero esto es lamentable ¿Eh? O sea es muy 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 lamentable Los tiros que nos hacen ¿Eh? Pero bueno Bueno ahí está Bilham Milham Milham que juega hacia JT's De hecho lo que creo que voy a hacer Tío es meter Presión Estándar en todos los partidos ¿Eh? Berry por dentro La juega hacia O'Reilly O'Reilly la centra Igual O sea yo no lo puedo cambiar Prepartido Lo puedo cambiar Durante el partido Aun sabiendo que el rendimiento No va a ser el óptimo Estaba esperando A que tuviera El equipo Full fluido En todo Pero es que nos comen Tío Nos comen Tío Como nos pongamos Atrás en la cueva A tirar lo que les da la gana Tío Y al final pues claro Escopeta de feria Pero sí Tanto tirar Tanto tirar Pues acaba metiendo goles Tapping por aquí Vamos a meter a Dishington Sale Newman Van por Denhold Vale Y por aquí Va a entrar también Brown Y en zona defensiva Kreigen No Kreigen se queda Que es demasiado bueno A ver si con los cambios El equipo Es pabila Tío Vamos a animarles Ahí un poco Va Trece tiros Catorce No veo No veo la luz Al final del túnel ¿Eh? Cinco tiros Por nuestra parte Siete Y jugada para ellos Sweeney Rowe Que la pone a la banda derecha Para Brown Que recibe Centro al segundo palo Rilly Y otro más Nah Es que juegan por la banda Tío Nos están reventando Tengo que poner Tengo que poner Presionar por dentro Probablemente Y con tres centrales Me va a dar igual Los centros Que duro ¿No Rick? Que duro ¿No Rick? La virgen Estamos sufriendo mucho ¿Eh? Por eso he puesto Una playlist de fondo Con canciones Tranquilitas Porque es que Wow Wow Vale A ver Movidas Esto fuera Presionar por dentro El paso tenemos Los recuperadores Recuperadores de apoyos También Me va a presionar Bastante arriba Y el pivote El pivote Va a ser más de apoyo Yo creo ¿Eh? Nada El pivote de corte defensivo Tío Los tengo arriba Tío Desde que Desde que Tengo extremos Defensivos No genera una mierda Tío Le den por el culo A los extremos Defensivos Tío 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 que les den pero bien fuerte en el cacaso voy a poner por aquí extremo de ataque y ya sabéis cuál es la mejor defensa ojo, está subiendo chaval, el parche de realismo tú, ahora todo lo que vea bueno va a ser el parche, increíble estoy muy malito, vale recuperador defensivo vale este tío, al final Juan Luis está muy enviardado vale bueno, ya puedo traer peña ¿no? ¿o qué? cuidado, eh vale, a ver, tengo que hacer cambios aquí poner a este tío como vale, lo tengo en defensa bien entonces Dishington le meto como extremo de ataque que era lo que yo quería Denhold extremo de ataque Brown me da igual su vida vale, el White y este extremo de ataque luego tenemos por aquí a Swan que yo no sé para qué me caliento la cabeza con este hombre y si por cierto fichaje intermediario me salen opciones no el parche este está malísimo eh extremo de de apoyo no, de ataque loco vale, ahora yo me vengo con eh Jones recuperador defensa Jones es el que acabo de pillar ¿no? sí Morrison este es el pivote y Woodson vale eh a ver ojeo jugadores vale Sam Endehan Sam Endehan está lesionado eh bueno muy bien eh está bien está Gucci vale, tenemos a Mistosillo eh ok, ok, ok bueno gente que me que se nota que me está gustando esto eh me están dando por el cacas pero ya sabéis que cuando más me dan más me lo paso mejor o sea que mira beneficios se ha dado 5.000 euros increíble eh cuando en el barro absoluto tú ves que se ganen 5.000 euros en un mes en la vida Ricky no viene ni a vernos ni vamos ni la novia de de Henderson que es el único que está haciendo algo por el equipo eh la novia está en su casa eh limándose las uñas porque la verdad que pasa del tema eh ya te veo Henderson por la noche si acaso de crack eh hazme algo de cena que algo que trabaja un poquito crack trabaja un poquito bueno eh por aquí paramos chicos Kevin Russell ahí está el tío feliz también haciendo sus goles que lo metió en la pretemporada hace tiempo ya que no mete gol veremos a ver si puedo levantar un poco el tinglao este a nivel de visión de club la ¿qué tal está el rendimiento? 7 y 7 chaval o sea no nos echan ni a tiros aquí eh nos hundimos con el Titanic eh bueno veremos a ver qué tal hay que probar esas esas movidas con el tema de presionar por dentro y tal a ver cómo reacciona la plantilla y yo creo que debería de ponerlo así tío bloque medio eh mi experiencia me dice que debería de ponerlo así es que ¿dónde voy con esta presión tan arriba? no se puede y luego atacar por la banda a muerte tío yo creo que es lo suyo tío y quizás si hago contrapresión palio un poco esta mierda de los cojones bueno eh por aquí paramos chavales gracias por estar ahí gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente episodio chao que dices